¡Muy buenos días, amigos! Gracias, gracias por acompañarnos en esta mañana ya de lunes. Lunes, inesperadamente, lunes de puente para el sector educativo. Y es que nadie sabía, nadie sabía. Ayer el gobernador José Rosas Aispelo Torres en lo que están entregando estímulos a los maestros en un reconocimiento, por supuesto, por su día. Felicidades, maestros. Felicidades, maestras. Y estaba ahí entregando cheques y que por 10 años y que, veá, sale maestro, que por 20 años y que por 25. Ya sabes, hay un repartidero de lana y de pronto, ¿saben qué? Mañana hay clases. Y uno, achis, achis, achis. Sí, pues para seguir con estos temas de los días de los maestros. Así que hoy, hoy lunes, en las escuelas públicas, ahí tenemos el mensaje. Incluso la Secretaría de Educación del Estado lo confirma. Con motivo de la celebración del Día del Maestro y para dar continuidad a las actividades propias de esta significativa fecha para el Magisterio de Durango, se informa que mañana, o sea hoy, 16 de mayo, se suspenden las clases en las instituciones de educación básica, media superior y superior del Estado. Así que, inesperadamente, es un lunes de puentesazo, papá. Esto generó reacciones, por supuesto, muchos dijeron, ah, está bien, qué bueno, que festejen a los profes, que se la pasen bien, que descansen. Pero también muchos padres de familia dijeron, achis, 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 achis. Ya fueron muchas vacaciones. No sé dónde dicen eso algunos padres de familia, pero bueno, así lo han expresado a través de las redes sociales. Bueno, hoy es lunes, estamos arrancando semana en la gran, gran mayoría de las actividades económicas del Estado. Mi nombre es Antonio Caetán, transmitimos en vivo desde Durango Capital a través de radio. Buenos días, Santiago Papasquiaro, y en unos minutos más, buenos días, Tremenda 96.5 del FM Durango. A través de Televisión Señal Abierta, Durango, Santiago Papasquiaro, y a través de los sistemas de cable prácticamente en todo el Estado. Ya estamos en redes sociales, Facebook, órale, qué chiquito, ahí puede usted compartirnos, podemos interactuar y podemos platicar de la información que le tenemos el día de hoy, que es, uy, muchísima. El presidente Andrés Manuel López Obrador está recorriendo algunas partes del país para incentivar la producción del autoconsumo. Y es que hoy lo que pretende el presidente a través de los servidores de la nación, principalmente de los sembradores de vida, es de que México empiece a producir alimentos básicos. ¿Cuáles son urgentes? Frijol, maíz, trigo, arroz. Y habló de los fertilizantes, ahorita le tendré la información de estos comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero hablemos de Durango, vaya fin de semana, eh. Como estamos ya a 15 días de que terminen las campañas, recuerde que va a haber un periodo de silencio en el cual podremos descansar de los candidatos para reflexionar nuestro voto el próximo 5 de junio. Quedan entonces dos semanitas nada más para que los candidatos y las candidatas puedan convencer al pueblo de que voten por ellos. Y ante la cercanía de la fecha, este fin de semana fue intenso en Durango. Tuvimos la visita de dos personajes nacionales. Los dos quieren ser presidentes de México. Y a los dos aquí les gritó la raza, presidente, presidente. Y que están de estar hablando de pisto. ¿Todavía venden presidente o ya no? Bueno, ya, no sé, esa era la bebida preferida en aquellos años de mi juventud. Pero no sé si todavía existe el presidente. Algunos le decían el pestilente. Te da unas crudas, pero bueno, eso es otro tema. Les gritaban, presidente, presidente, ¿a quién me refiero? Bueno, le comparto. A ver, vamos a poner un video y les digo quién es. Va el video. ¡Marcelo, en la... ¡Marcelo! ¡Presidente! 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 A Marcelo Ebrard le gritaron, presidente. Tanto aquí en Durango, en un evento que realizó con Marina Vitelli y Gonzalo Yañez aquí en Durango Capital, como en la región Laguna. ¡Presidente! ¡Presidente! Pero hubo también otro personaje, no solamente Marcelo Ebrard, también estuvo el líder nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, y también le gritó la raza, ¡Presidente! ¡Va al video! De ahí nuestra encuesta que estamos realizando el día de hoy, porque ahí en esos eventos pues eran priistas con Alito Moreno y eran morenistas con Marcelo Ebrard. Pero, ¿qué dice el pueblo de Durango, la gran mayoría? Bueno, ahí está la pregunta. Presidente, presidente, gritaron a dos visitantes nacionales que estuvieron en Durango. ¿Quién tiene más posibilidades de ser candidato presidencial? Porque primero hay que ser candidato, ¿no? Ya después quién sabe si serán presidentes, pero primero tienen que ser candidato. Marcelo Ebrard o Alejandro Alito Moreno. Marcelo Ebrard se enfrenta a otros presidenciales, Claudia Cheumba, Adán Augusto, está Ricardo Monreal, por mencionar a Gerardo Fernández Noroña, por mencionar solamente a algunos de los personajes que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha mencionado. Bueno, a Monreal no lo ha mencionado ni a Gerardo Fernández, pero sí ha mencionado a los anteriores que le mencioné, a Claudia Cheumba y a Adán Augusto, quien es el secretario de Gobernación. Y en el caso de Alejandro Alito Moreno, como es una alianza, PRI, PAN, PRD, posiblemente hasta MC para el 2024, posiblemente, pues entonces estaría enfrentándose contra un Marco Cortés, contra una Margarita Zavala, contra esta senadora que también pelea mucho ahí en la Cámara de Senadores. ¿Cómo se llama? Ahorita me acuerdo, yo creo que no va a ser porque ni me acuerdo de ella. O sea, también estaría enfrentando a otros personajes de los otros partidos antes de ser él, o quién sabe. Entonces, usted dígame en la encuesta, ¿a quién ve como posible candidato? ¿Marcelo o Alejandro? Porque aquí les gritaron a los dos, presidente, presidente. Siendo ya las seis de la mañana con treinta y ocho minutos, vamos a otros temas. Le comentaba que ayer fue el día del maestro, día muy importante para México. Y bueno, no pasa inadvertido por los gobernantes. El gobernador José Rosas Aispuro Torres, a través de sus redes sociales, mandó este mensaje para los maestros y maestras de Durango. Es tiempo de decir gracias. Gracias a todas las maestras y maestros de Durango que con su vocación de servicio enseñan con paciencia, alientan los sueños de sus alumnos y dejan una huella imborrable que les acompañará en el futuro. Hemos trabajado juntos y hoy Durango está mejor. Porque hemos ampliado la cobertura escolar al 98%. Logramos elevar el nivel de escolaridad y hoy disfrutamos de más escuelas e infraestructura adecuada, tanto en educación básica como en superior, mejorando la infraestructura en la UGED, los tecnológicos, las normales, las politécnicas y tecnológicas. Además, ampliamos las becas para estudiantes, para reconocer a nuestras maestras y maestros casi 16 mil docentes. Bien, y el anuncio a nivel federal. Ay, papá. Aumenta el salario a los maestros que menos ganan, porque hay maestros que ganan muy bien. 7.5 de aumento salarial ayer anunció la Secretaría de Educación en el país. Por ello, la nueva política de bienestar salario prevé un aumento escalonario del 3 por ciento, 2 por ciento y 1 por ciento para aquellos salarios menores a 20 mil pesos, beneficiando con el mayor porcentaje a quien menos ingresos perciben, alcanzando un ingreso aproximado de 14 mil 300 pesos mensuales. En promedio, los trabajadores con ingresos menores a 20 mil pesos mensuales observarán un incremento del 7.5 por ciento aproximadamente. Así, el gobierno de la República ratifica su más firme compromiso con las maestras y maestros de México por su bienestar y seguridad. Un justo reconocimiento al esfuerzo, dedicación y compromiso en favor de la educación de nuestro país, en especial con las y los trabajadores de educación de menores ingresos. El gobierno federal invertirá aproximadamente 25 millones de pesos para el fortalecimiento al salario de las y los maestros. Señor presidente, nuevamente, muchas gracias a usted y a su gobierno por el esfuerzo concretado. La educación es el motor profundo de la transformación social, el camino que dibuja horizontes ciertos de justicia para quien menos tienen, el derecho que iguala, que construye mejor futuro y bienestar para todos. Es la historia la que nos recuerda de dónde venimos y hacia dónde queremos ir como sociedad. Queridos amigos de Canal 15, de la televisión que te atrapa, a mí también me tienen atrapada. Les mando muchos besos a todos, que Dios me los bendiga y espero muy pronto poder estar en esa tierra tan hermosa de ustedes. Nosotros compartamos momentos que aquí el 15 se te atrapa, el 15 se te atrapa. Bueno, ¿a qué se refiere la inflación? Que está todo más caro, así de sencillo. No, 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 el boxeo es el deporte. Ya vendrá otra pelea, ya vendrá otra pelea. Es como le fueron espumas. Ah, ah, ah. Buenas vibras, risas y lo que quieras ver, todos somos diferentes, quien quiera puede ser. Toma asiento y enciende rápido esa TV, porque el 15, el 15 sí se ve. Todo se pasa mejor en la televisión, el 15 sí se ve y es pura diversión. El 15 sí se ve. 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 Y el 15, el 15 sí se ve. ¡Ya! ¿Qué deciden, Martín, llegar y qué encuentras en este momento en el municipio como para decir, pues quiero gobernarlo, ¿qué aportaría, Martín? Necesitamos ser muy transparentes, necesitamos una nueva forma de hacer política, creo que el municipio está abandonado. La segunda es, ¿cómo incentivar a los campesinos de Durango para que no queden tierras sin sembrar? Tener mucho cuidado, ¿qué es lo que estamos comprando? ¡Hasta poquito para allá! ¡Hasta poquito para allá! ¡Hasta poquito para allá! ¡Hasta poquito para allá! Mi camarógrafo está muerto. ¡Hasta poquito para allá! ¡Hasta poquito para allá! ¿Por qué no las recibimos con un fuerte, fuerte, fuerte aplauso a Fedra Zafol? ¡Qué tal, hermano! ¡Juanamaría Metancos! Perdóname, amigo, es que la verdad es que dicen que echando a perder se aprende. ¡Suscríbete al canal! Nuestra motivación es la curiosidad Pongamos la emoción Una aventura más Cosas interesantes Y lo que es importante Información al instante Lo más emocionante me atrapa Encontremos la manera De hacerlo en cotidiano especial Bien, tengo algunos comentarios Gracias José Luis Velásquez, ¿cómo estás? Caminos y Juguetes, buenos días Francisca Castellanos, hola, buen día Guadalupe Pizaña, buen día Noe Gurrola Felipe Hernández, saludos a Denver, Colorado Aquí fue un fin De semanas sangrientos Sí, hubo violencia Otra vez esos tiroteos Los Estados Unidos Rafael González ¿Quién sería quien visitó Durango, la Gilbertona? Tengo un video ¿Se han creído la Gilbertona, muchachos? ¿Eh? Ayer Ahí les tengo un videíto Les mando un beso a todos ¿Eh? Dijo, dale un beso a los camarógrafos Dije, no, mándeselos usted Saúl Villa Ayer disfruté mi domingo Doni, no creo que digan Lo mismo los Chilla A los Chilla hermanos Ah, de Chivas Por la Chivas Ahorita, vamos al fútbol Carol Santi, buenos días Silva Aragón Dice Marcelo Ebrard Dice Ese sí tiene posibilidades ¿Sabe? En la UG No se suspenden las clases Se emitieron un comunicado Que sigue las actividades Gracias Bueno La Universidad Juárez Del Estado de Durango Decidió Que siguen sus Es que la UG Es autónoma Pero hay unas universidades Que sí tienen que ver Con lo que viene siendo La Una dirección más directa De lo que viene siendo el Estado Ahí sí Bueno Muchas gracias Paola Vamos a continuar siendo ya las seis de la mañana Con cuarenta y seis minutos Ayer enlazábamos Vía telefónica A la directora La semana pasada Perdón A la directora de servicios de salud En Durango La doctora Blanca Estela Luna Hualito Y preguntábamos por la hepatitis aguda infantil Esta nueva enfermedad Que de entrada no sabemos De dónde salió El caso es de que de pronto Algunos niños se empezaron a presentar Inflamación del hígado Desafortunadamente ha habido algunas muertes No muchas No es un tema de pandemia No es una situación que Que esté ahorita preocupando O alarmando Pero sí llama la atención Cómo estos padecimientos Ya se han presentado al menos En veinte países del mundo Incluyendo México Les voy a compartir esto Que ayer en redes sociales Subieron algunos medios nacionales Y fue una entrevista A Hugo López-Gatell Él de entrada dice No se trata de un virus No tenemos esa información Que sea un virus Con el cual estarse contagiando así Dijo estamos atentos A lo que está sucediendo Y bueno La recomendación que se ha hecho A los padres de familia Dado que es una hepatitis Es el tema de la higiene Porque la hepatitis normal Así se transmite Esta hepatitis infantil Bueno Hay que aplicar estas medidas Que acabo de mencionar Anualmente en México Anualmente en México Se presentan En promedio Mil seiscientos casos De hepatitis De causas diversas Cerca del cuarenta por ciento Nunca se conoce la causa Porque médicamente No es posible detectar la causa Entonces el fenómeno No es un fenómeno inusual ¿Todavía no es preocupante? No debemos preocupar Porque no hay evidencia De que se trate De una enfermedad De rápida propagación Estos casos ya identificados ¿Tienen alguna relación Con viajes al extranjero? Ninguno Los casos Tanto los cuatro De Nuevo León Como los otros Que ya estaban en estudio Los otros siete Han permanecido en México Viven en México Son chiquitines Valores de dieciséis años Que han tenido actividades Convencionales Solamente en el territorio nacional ¿Necesario que los niños Mantengan todo su esquema De vacunación Ante una situación como esta? Esa es una recomendación general Las vacunas Deben aplicarse De manera normal A todos los menores Y también Las medidas de higiene Básicas Lavado de manos La higiene con los alimentos Particularmente Durante la época de Cali Bien Pues el tema de la higiene No es una hepatitis Por un virus Que a ver Surgió en Reino Unido Se ha propagado No No se ha propagado O sea no se trata De un tema Que esté Siendo por cuestiones De De transmisión De un país a otro Sin embargo Se están presentando Estos casos De hepatitis Aguda infantil ¿Cuál es el origen De esta enfermedad? Los científicos Siguen indagando Mientras tanto Pues repito Pues hay que mantener La higiene Hablando de vacunación Ahorita le tendré Información Porque hoy arranca Hoy arranca La vacunación De niños De 12 13 14 De COVID Contra COVID 19 Aquí En Durango Capital Y vamos a ver En esa información La guerra de Ucrania Continúa Rusia Ucrania Y eso ha disparado El costo De algunos insumos La inflación Que se vive Es a nivel mundial Hay ciertos productos Que han aumentado Todavía más De precio Aquí en México El presidente Andrés Manuel López Obrador Implementó un plan Contra la carestía Y la inflación Entre las medidas Que está este plan Pues viene siendo Un tipo control De precio De productos básicos En los supermercados No van a subir Pero también El incentivar La producción agrícola Principalmente La de autoconsumo Necesitamos aumentar La producción De frijol La producción De maíz La producción De arroz Donde haya condiciones Porque Compramos El 80% Del arroz Que comemos A otras partes Del mundo Y el trigo El trigo Hoy también Está siendo un problema Porque está subiendo De precio ¿Qué necesitan Los campesinos? Asesoría técnica Fertilizantes Y están carísimos Bueno El presidente Ayer Durante unos recorridos Que ha estado realizando En Veracruz Donde estuvo Por el tema De este que le menciono Habló de que Ya estamos Ahora sí Produciendo Fertilizantes Los habíamos dejado De hacer En gobiernos pasados Destruyeron Las plantas Hoy estamos Recuperando Esta producción Nos dejaron Como muchas cosas Unas plantas De fertilizante Ya casi convertidas En chatarra Que hay que estarlas Remendando Este Y con esas plantas Estamos produciendo Ya Fertilizante Caso de Coatzacoalcos Fíjense Vendieron Una planta En la época De Salinas Que privatizaron Fertimex Porque éramos Autosuficientes En producción De fertilizantes Entonces Vendieron Todo Y Esa planta Quedó ahí La cerraron Y luego En el sexenio Pasado De repente Decidieron Que Iban a comprar De nuevo La planta Por eso Es relativo Cuando se dice Que Son Privatizadores O son Estatistas Lo que son En realidad Son Grandes Ladrones Corruptos Bueno Dice Grandes Ladrones Corruptos Dice Por eso Hoy México Pues Está Tratando De recuperar Su Autosuficiencia En fertilizantes En gasolinas En temas Agrícolas Bueno El reto Es Muy Pero muy Grande Vamos a otros Temas La semana Pasada Fue Preocupante Enterarnos Que una Persona Aquí en Durango Tenía En su Poder Pornografía Infantil Alguien Que estaba Siendo Acosado Lo denunció Y llegó La autoridad Implementó Un cateo A su Casa Y encontró Material Pornográfico Nos comentaba Pilar Aguilar Nuestro compañero Que eran Imágenes Incluso Hasta De bebés Agredidos Sexualmente Esto Repito Y luego Después Te enteras Que hasta Familiares De él Eran Víctimas De este Tipo Vamos a Ver Que pasa Con este Sujeto Porque Está En Proceso Por supuesto Cuál Será Su Castigo Lo que Si También Nos comenta La regidora Capitalina Claudia Hernández Que es muy Lamentable Que México Ocupe El primer Lugar En cuestión De delitos Abusos Y agresiones Sexuales Contra Menores Lamentablemente Lamentablemente México Ocupa El primer Lugar En cuestión De Delitos Hacia Menores En este Caso De abusos Encaminados A la Violencia Y a La Agresión Sexual De menores Lamentablemente Es algo Que no Podemos Permitir Que es un Delito Que tiene Que ser Castigado Con todo El peso De la Ley Y que Durango Debe De ser Ejemplo Para que Los derechos De las Niñas Los niños Los adolescentes Y también El de las Mujeres Pueda Ser Respetado Yo creo Que en este Caso Yo no soy La autoridad Para poder Emitir Juicios Pero si La instancia Competente Tiene Todas las Pruebas En relación A esto Que se Castigue Con todo El peso De la Ley Y que Se vaya Más Allá O sea Ver Si efectivamente Se trata De una Red Que se Encargue De esto Porque Esto Si sería Muy Grave Y Muy Lamentable En Durango Debemos De Proteger A cabalidad Los derechos De nuestros Menores De edad Claro Que si Es complicado Pero bueno Ya que hay Ahora si Que una Una Primera Pista Un primer Antecedente No podemos Permitir Que se Quede Impune Y se Debe Investigar A fondo Y en Caso De que Haya La comisión De un Delito Pues Castigar Con todo El peso De la ley Y poner Castigos Ejemplares Para que No sea Durango Pues así Como que El espacio Donde puedan Nacer Impunemente Ese Tipo De Vamos a hacer Una pausa Haciendo las 6 De la mañana Con 55 Minutos ¿Cómo vamos Con la encuesta? ¿Cómo vamos? La mostramos Ayer Este fin de semana Hubo dos personajes Nacionales Y a los dos La raza Les gritaba Presidente Presidente ¿Quién puede ser Realmente candidato A presidente? Pero no tienen que ser Candidatos ¿No? ¿Quién tiene más Posibilidades? Es la pregunta Que estamos haciendo Marcelo Ebrard O Alejandro Alito Moreno Ahí está la encuesta Que estamos realizando En redes sociales Vamos a la pausa Ya llegó mi compañero Pilar Aguilar Que nos tiene mucha Información el día de hoy Diego en los deportes Que por cierto No hablará No hablará De la liguilla Del fútbol mexicano Hay otros deportes De los que podemos hablar Y también vendrá Ceci Con el clima Ya no Que no es tanto Al hombre Ya no Pero pues Mira es que Uno se le sale Tiene que sacarlo Pues convencerlo Que nos dé Hay una rebaja Algo bien Algo bien Las pompis Un mineral de verdad Que rasca Y huele Que le sacas Ahí Te mides Que se estira La cintura Y te mides La cintura Y lo de la cadera A mí me gustaría Tener esa cinturita La verdad Digo ella está muy guapa Yo que ella Le sacaba jugo A la conducción Fíjate A mostrarme en cámaras Y todo Salma Hayek A la fecha Y aparte Que clase Que elegancia Y tiene porte Y claro Y ha incursionado Como empresaria Como productora Un reality show Con Lucía Méndez Con Silvia Pasquel O sea Con pura señora Con toda la reliquia Con toda la reliquia Con toda la reliquia Ay Dios mío Vamos a sudar Hermana Castelar En esa trama Encontré Una manera de estar Todos unidos En un mismo lugar La vida en compañía Puedes disfrutar Estás invitado Pasa Y vamos a celebrar Juntos todos los del quince Vamos El quince se atrapa El quince se atrapa Vamos juntos Compartamos momentos Ya que el quince se atrapa El quince se atrapa Encontremos la manera De hacerlo Por un día especial Por un día especial Viviremos Viviremos Y nos divertiremos En el quince día y noche Nuestra motivación Es la curiosidad Pongamos la emoción Una aventura más Cosas interesantes Y lo que es importante Información Al instante Lo más emocionante Me atrapa Encontremos la manera De hacerlo El cotidiano especial Tres, dos, uno Estamos al aire Prende la tele Póngale atención Que estamos más que listos Para estar juntos Aquí en cualquier hora De día Y en cualquier situación Aquí todo está Fuera de lo normal En televisión Y el mundo digital Encontremos la forma De hacer Que lo cotidiano Se vuelva especial Todos unidos En un mismo lugar La vida en compañía Puedes disfrutar Estás invitado Pasa Y vamos a celebrar Juntos todos los del quince Vamos El quince te atrapa El quince te atrapa Vamos juntos Compartamos momentos Cree que el quince te atrapa El quince te atrapa Encontremos la manera De hacerlo El quince te atrapa El quince te atrapa Vamos juntos Compartamos momentos Cree que el quince te atrapa El quince te atrapa Encontremos la manera De hacerlo El quince te atrapa El quince te atrapa Son las 7 de la mañana En punto momento De saludar a la gente Que nos sigue a través De Radio Tremenda Noventa y seis punto cinco Del FM Y a mis compañeros El día de hoy Por supuesto que hoy Pues viene Viene de negro Ceci Está de luto Las chivas perdieron No hay peor Pobrecitas de las chivas No hay peor día Que cuando pierde las chivas Allá desde Guadalajara Hola Ceci ¿Cómo está? Hola ¿Qué tal? Muy buenos días ¿Cómo amanecieron? Muy bien Diego Don Pilar Aguilar ¿Cómo está Pilar? Bien Gracias a Dios Señor Excelente Pilar Ceci ¿Cómo amanecieron? ¿Qué tal su fin de semana? Muy caluroso todavía Muy, muy, muy Demasiado caluroso Muy caluroso Tanto así que hasta la luna Se puso colorada Oye, lo que sí es que Desde ayer Tenemos una luna Espectacular Sí Tuvimos eclipse lunar Luna de sangre Luna de sangre Así es La luna de sangre Dijeron ¿Qué tanto calor Estará haciendo? Que hasta la luna Se pone roja Hasta la luna Se pone roja Tenemos algunas imágenes Por si usted no pudo apreciar El eclipse lunar Así se pudo ver En algunas partes de América Eso los compartieron A través de las redes sociales Ahí todavía En esa parte del país Esto fue Oriente Cate, Baja California No se veía Una luna Sangrienta Sin embargo Hay otras fotografías Donde ya se podía apreciar La luna de sangre Y aquí en Durango Estaba así Bueno, más bien Estaba un poquito nublado Había un poco de nubes Y no se alcanzaba A presenciar tanto la luna Pero Como eso de las 10 y media 11 Estaba muy bonita Muy bonita luna Y bueno Así fueron las etapas Mira Así fue La luna El eclipse Cambiando Y luego ya Finalmente ¿Cómo fue? Ahorita en la mañana Está como la última Así es Espectacular Sí, está muy bonita Muy bien Hoy tenemos al reporte Entonces seguirá el calor Seguimos con más calor Por ahí el martes Tenemos un poquito De precipitaciones Estoy hablando Del 40-50 Pero pues Todavía es poquito Bueno Ayer fue día De San Isidro Labrador Salieron nuestros amigos Campesinos Con sus tractores Queremos que con la oración Y todo Las lluvias lleguen Que ya nos lleguen Las lluvias Cuando deban llegar ¿Verdad? Muy bien Y dice Sí, ahorita vamos contigo Mi Diego Buenos días Toño ¿Qué tal? Pues bueno Con tristes noticias ¿Qué le pasó a las chivas? Mi Toño Las chivas perdieron Tengo Tengo Y fueron eliminadas también ¿Qué pasa Toño? Tengo un video Ahí te va Esto fue lo que pasó Pero enséñamelo Mientras platícanos En lo que tengo Este fin de semana Ya conocemos a los semifinalistas De la clausura 2022 Pierden las chivas Pierden también La máquina celeste De la Cruz Azul Avanza Estuvo bueno el partido Aparte vamos a platicar El caso de las Águilas De la América Muchos dicen que Los ayudaron los árbitros Y que avanzaron Gracias al arbitraje Aquí vamos a presentar Los detalles Y además también tenemos Noticias muy buenas Y es que Alacranes Durango Es oficialmente Nuevo equipo De la Liga de Expansión Este fin de semana El equipo de Durango Se proclamó campeón De campeones Y vamos a platicar Lo que va a ocurrir Con el estadio ¿Qué pasa? Si Alacranes Se ascendió deportivamente Hablando Pero realmente tendrá La posibilidad De disputar La división de plata Aquí se lo platico Y tenemos información puntual De las grandes ligas Y los mexicanos Que militan En aquella competencia Norteamericana Pues mucha información Deportiva este lunes Y mira Ahí va el video Me duele Me duele en el corazón Ay dolor Ya me volviste a dar Y yo soy el del teléfono Ahí está este gol Del equipo del Atlas Que con esta anotación Pues bueno Se fueron arriba del marcador Un Atlas Que si bien es cierto Venía de no tener actividad En las últimas semanas Se enfrentó a una chivas Que por ahí el nivel Tal vez de Vega No fue el esperado Las chivas Que si tuvieron Una racha de partidos Importantes Son eliminadas Y ahora tratar De empezar a estructurar Lo que será La próxima temporada Bueno Pero independientemente Que yo le voy a la chivas Me parece que la liguilla Ha sido hasta ahorita Justa Ha sido atractiva Ha sido justa Avanza el Atlas Que el Atlas Después de 100 años Sin ganar nada Despertó Y va ahora Por el bicampeonato Ahí está Está jugando bien En el Atlas Ni hablar Pilar ¿Cómo está Pilar? Bien Gracias a Dios Qué bueno Pilar Muchos accidentes Personas fallecidas En accidentes Por arma de fuego Por arma blanca ¿Qué más le puedo decir? Por suicidio Toño Pero fíjese que destaca Un caso de unas señoras Bueno Unas mujeres Que trataron de rescatar A un conductor Del operativo antialcohol Lo querían Al primer grado Se quisieron llevar La camioneta Dijeron que ellas Eran amigas De quién sabe De Alito Creo Ay caray Es que cuando Te detienen En el operativo antialcohol Le hablas luego Luego Y no sabes Quién soy yo Algunos le hablan A la mamá Otros le hablan Al papá Otros le hablan A los cuates Otros le hablan A las amigas Así es Es el caso De este conductor Que le habló A las amigas Y llegaron Las amigas Hacérsela de tos A los agentes De vialidad Ahí les veo el video Ya se van a llevar La otra casa San Lucas Capítulo 28 A ver señor oficial ¿Cómo se llama usted? Señor oficial ¿Cómo se llama usted? Ella no trae Nada de alcohol Hay que apagar Tu vehículo Hay que avanzar Miren Vean nada más Vean nada más Fíjense Fíjense Cómo son de amables Aquí Oigan Oigan Tranquilo Oigan Están en un en vivo Se pueden relajar Soy una mujer Tranquilo La camioneta Oigan Relájense ¿Qué les pasa? Vean nada más Cómo se portan Estos tipos Suéltelo Oiga Oiga A la grúa Y es por eso Que llegó la amiga Y dijo yo Me llevo la troca Y le dije a los policías No señorita No la llevamos a la grúa Porque va al corralón Y ahí fue donde se hizo este relajo Esta trifulca Esta trifulca De todas maneras detuvieron al conductor Pagó la multa y se fue ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad había? ¿Qué necesidad? Hay muchas escenas como esta En todos los fines de semana En todos los operativos Bueno pues allá en Canelas Un jovencito de 15 años Ya se pegó Un balazo accidentalmente Murió Acá por la supercarretera Mazatlán Mueren dos Dos Un adulto mayor Y una joven En un accidente Allá en el mezquital Un maestro El día del maestro Toño El día del maestro Pues acá hay un barranco Primero decían que traía un cinto Amarrado al cuello No El señor andaba echándose a sus pistas Festejando el día del maestro Se cayó a un barranco Ah caray Y perdió la vida Muy bien Hoy tenemos Un homicidio Una ejecución aquí en el Franciante de Santa María Esta madrugada ¿Una ejecución esta madrugada? Ejecución Un balazo en la cabeza Le pegaron a un ingeniero Y comerciante En medidas embriagales Hoy tenemos a los detalles Entonces de la nota policiaca Gracias muchachos Regreso con ustedes en unos minutos Vamos ahora a los avances del día Pues mira son Digamos es parte De la serie De ajustes En nuestra reglamentación Municipal Que se han venido haciendo Y que en el caso De documento económico Bueno pues también Derivado de la experiencia Que ya hemos tenido A lo largo de estos años En donde la intención Ha sido Siempre facilitar El cumplimiento De todas las disposiciones Municipales Si recordamos Ahora si que Conafor en su momento Del inicio de esta administración Hubo un recorte De un 70% Para el tema Del mantenimiento Y desde luego De la reforestación Y de las Manos de obra Que había En la parte Boscosa En segundo lugar Comentarles que Nuestra candidata Me ha insistido mucho En diversas pláticas Sobre dos temas Primordiales La comunidad Durango En Estados Unidos Que más o menos Es del mismo tamaño Que la población En el estado Y que además Nos envía cada año Un poco más De mil millones de dólares Con lo cual Es la principal Inversión extranjera En Durango Aquí tenemos Aquí tenemos Diputados y diputadas De tiempo completo Recorriendo Porque están recorriendo Los lugares Esto es muy importante Porque en muchos lugares Están amenazando A nuestra gente Presionándolos Porque son Afina Morena Mira estamos Trabajando fuerte Estamos muy echados Para adelante Muy contentos Porque la coalición Cada día Se consolida más Vamos fuertes Y sólidos Trabajando En Aguascalientes Vamos muy muy bien Vamos a ganar La gobernatura Estamos cerrando fuerte En Hidalgo Para ganar También Con una Gran decisión Y con una firme Convicción Tamaulipas En una gran competencia Bueno Y aquí Durango Muy muy bien No solo con las encuestas De opinión Con la encuesta De la gente Hoy tenemos Mucha información Así que quédese Quédese con nosotros Vamos a escuchar A Marcelo Ebrard Este sábado Estuvo en Durango Marcelo Ebrard Secretario de Relaciones Exteriores Obviamente se le preguntó Por el tema De los médicos especialistas cubanos Que ha decidido El gobierno de México Contratar 500 especialistas Esto ha generado reacción Gremio Médico Dice ¿Cómo es posible Que traigas médicos De otros lados? Si aquí habemos doctores Bueno Nos explica Marcelo Ebrard Que no O sea Si Si hay especialistas Pero no los suficientes Y es que desafortunadamente En el pasado No les dieron condiciones A los médicos Para estudiar Postgrados Nos faltan Internistas Nos faltan Urólogos Infantiles Si no es posible Que llegues a un hospital Y te digan No hay especialista Y te mueras Dijo Por eso Dice Marcelo Ebrard Dijo Preferible El debate político A que se nos muera Un niño ¿Qué va a pasar? Pues tenemos que preparar Médicos de México Claro Pero de aquí Que los preparemos Pues mientras Contratamos ¿Cuántos internistas Tenemos en México? Mil quinientos Como lo estás Escuchando Mil quinientos Internistas Entonces Hizo ya Un programa Para que tengamos Muchos más Necesitamos Varios miles Esa es una especialidad Te pongo otra ¿Quién tiene niños Aquí de menos de diez años? Perfecto ¿Cuántos Urólogos Pediátricos Especializados Creen que tiene México No llegamos a tres mil ¿Cómo es posible? Somos un país De ciento treinta Millones de habitantes ¿Por qué se hizo esto? Porque tenían Un programa En el que tú Te apuntabas Para estudiar Una especialidad Y solamente Lo que hicieron Fue recortar Las plazas O sea Aplicaban Cuarenta y dos mil Jóvenes Y dijeron No Nada más Hay nueve mil Lugares Esa decisión Provocó que México No tenga especialistas Entonces ¿Qué está haciendo El presidente? Hemos mandado Ahora Estudiar Postgrados Y maestrías O especialidades Para ser más correctas Médicas En Durango Este cinco de junio Elegiremos a la persona Que estará en la gubernatura Del estado Por los próximos seis años Y también En la misma casilla Votarás por la integración Del municipio En donde vives Por eso Tu participación Es más importante Que nunca Ya que a través De tu voto Nuestra democracia Se fortalece Recuerda Este es Tu elección Tu decisión Este cinco de junio Yo sí voto ¿Dejarías las llaves De tu casa A una persona desconocida Sin saber Sus intenciones? Durango es nuestra casa Y ahora que vamos a elegir A nuestras autoridades Podemos conocer Las candidaturas En candidaturas.ine.mx Informarse y razonar Nuestro voto Es votar en libertad Este cinco de junio Seremos miles Votando libres Y respetando Las medidas sanitarias Mine nos une Caminar de la mano Es ir juntos Caminar de la mano Es ir unidos Cuando caminamos De la mano Vamos en la misma dirección Es importante Que los gobiernos Como las parejas Caminen de la mano Durango necesita Un gobierno Que camine de la mano Con el proyecto De transformación Que vive México La pregunta es ¿En quién confías Para tener un gobierno Que camine de la mano Con el presidente De la república? Marina Candidata a gobernadora De Durango Con Marina Cada niña y cada niño Recibirán un apoyo Escolar completo Mochilas de gran calidad Útiles escolares completos Tenis a la medida Rescate del programa De uniformes Desayunos escolares Y becas para alumnos Que han perdido Algunos de sus padres Educar para transformar Coalición Juntos hacemos historia En Durango Marina Candidata a gobernadora Buena vibra Risas y lo que quieras ver Todos somos diferentes Quienquiera puede ser Toma asiento Y enciende rápido Ese TV Porque el 15 El 15 sí se ve Todo se pasa mejor En la televisión El 15 se ve Y es pura diversión El 15 sí se ve 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 Y el 15 El 15 sí se ve Digo ella está muy guapa Yo que ella le sacaba jugo A la conducción Fíjate A mostrarme en cámaras Y todo Salma Hayek A la fecha Y aparte que clase Que elegancia Y claro Y ha incursionado Como empresaria Como productora Un reality show Con Lucía Méndez Con Silvia Pasquel O sea Con pura señora Con toda la reliquia Con toda la reliquia ¡Hala ya! ¡Hala la reliquia! ¡Ay Dios mío! Vamos a sudar Y van a cancelar Víctor Extremas Para poder ayudar A la salud mental Si se necesita Mucho recurso Víctor Demasiado Pero Mucho recurso Escuchando en estos momentos Que nos mande un mensajito Y nos diga Ceci ¿A qué gimnasio vas? Ya Ya Todos unidos En un mismo lugar La vida en compañía Puedes disfrutar Estás invitado pasa y vamos a celebrar juntos todos los del quince vamos el quince se atrapa el quince se atrapa vamos juntos compartamos momentos que aquí el quince se atrapa, el quince se atrapa encontremos la manera de hacerlo cotidiano especial son ya las siete de la mañana con dieciséis minutos y vamos a ver si las peregrinaciones y los cuetones a nuestro a San Isidro Lavador dieron resultados y ya vienen las lluvias Ceci vamos contigo y el clima claro que si muy buenos días un gusto saludarles y darles la información del clima del día de hoy tenemos una línea seca en la parte norte que estaría afectando principalmente los estados de Coahuila Chihuahua, Nuevo León y Durango con fuertes tolvaneras estamos hablando de sesenta a setenta kilómetros por hora tenemos un canal de baja presión que pasa desde el norte por el centro y va hacia el sur de nuestro territorio mexicano esto estaría afectando junto con la entrada de humedad de ambos golfos estaría afectando en la parte sur con fuertes lluvias y descargas incluyendo la península de Yucatán tenemos un sistema anticiclónico que estaría afectando con fuerte bueno más bien con un clima caluroso a muy caluroso en algunos estados se van a ver afectados con temperaturas máximas de hasta cuarenta y cinco grados vamos ahora con nuestro clima local el día de hoy Durango estaría amaneciendo con una mínima de trece vamos a alcanzar los treinta y dos al mediodía tenemos precipitaciones de once por ciento humedad del veintiséis por ciento y vientos aquí en Durango capital de quince de diez a quince kilómetros por hora el pronóstico para nuestros próximos tres días es martes una máxima de treinta con una mínima de doce miércoles una máxima de treinta y tres con una mínima de doce y jueves una máxima de treinta y tres con una mínima de trece y el pronóstico el día de hoy para nuestros municipios Victoria estaría amaneciendo con una mínima de trece alcanzando los treinta y un grados para el mediodía el salto una mínima de ocho alcanzando los veinticinco grados Cuencamé una mínima de dieciséis con una máxima de treinta y cinco y Santiago una mínima de trece con una máxima de treinta y tres grados para el mediodía Vicente Guerrero estaría amaneciendo con una mínima de trece alcanzando los 32 para el mediodía Canatlán una mínima de 13 con una máxima de 32 y Novidial una mínima de 12 alcanzando los 31 grados para el mediodía. Esa sería la información del clima, Toño. Calor, calor, calor. Calor, calor, calor. Muy bien. El único día que baja un poquito la temperatura va a ser mañana, pero es cualquier cosa. Bueno, siempre y cuando llueva. Siempre y cuando llueva, así es. Muy bien, gracias Isi. De nada, que tengan un excelente. Y te regreso contigo y tu pilón por supuesto. Y voy del otro lado del estudio porque tenemos un invitado. Le comentaba hace unos instantes que estamos pues a 15 días prácticamente de que concluyan las campañas. Mi querido Toño. Esteban, ¿cómo estás? Bien, buen día Toño. Buen día Esteban, qué gusto saludarte. Siento bien con la semana y con la noticia de que ganaron los alacranes, mi querido Toño. Así es, buen partido. Sí, como no, no tuve oportunidad de verlo, andaba de gira, pero estuvimos ahí revisando en las redes y en la transmisión en vivo. Y bueno, qué bueno que ya están en primera A. Así es, ahí el deporte siempre importante. Esteban Villegas. Bueno, pues ayer fue Día del Maestro. Ayer fue Día del Maestro, Toño. Y la verdad que a mí me gustaría mandar este mensaje el día de hoy a todos los maestros diciéndoles que con el gobierno, si la gente nos da su apoyo de su amigo Esteban Villegas, van a tener garantizadas sus prestaciones, su aguinaldo, su quincena en tiempo y forma. El sueldo es primero, el recurso es de ellos, es su sueldo y nadie tiene por qué moverlo o quitarlo o no dárselos a tiempo. Van a tener garantizado y les mandamos pues un fuerte abrazo a todas las maestras y maestros que el día de ayer pues fue su día. Nada de retrasos. Nada de retrasos. No, Toño. Ahí en esa parte los gobiernos siempre tienen que tener una buena planeación desde el primer día. Y lo primero que tienes que hacer es como en cualquier otra cosa, es no tocar. Ya, ¿qué es lo que tengo que pagar que no puedo mover? Y lo primero son los sueldos. Claro. Es el sueldo de la gente. Ahí no te puedes equivocar ni un solo día. Y yo se los garantizo al 100% a los maestros y maestras. Y a todos los trabajadores. A todos los trabajadores. Oye, los maestros son gestores, los maestros y las maestras. Siempre. Siempre están viendo cómo ayudar a la comunidad en donde ellos están. Sí, sí, cómo no. Entonces, de pronto llegará el maestro y te dirá, oiga... El domo. El domo. Ayer, ayer, que estuvimos en NASA, en Rodeo. En Coneto. Sí, estaba haciendo calorcito. Sí, cómo no. En Coneto y luego terminamos en San Lucas. En los cuatro lugares que fuimos ayer, todos los maestros estuvieron ahí presentes y nos dijeron, oye, el domo de la escuela. Oiga, el salón. Se nos gotea. O sea, los maestros siempre andan en el tema. Junto con los padres de familia. Ahí hicieron equipo algunos directores con algunos padres de familia de las asociaciones de padres de familia y van y te gestionan cosas. Pero ahorita, lo más que han gestionado son los domos, o las techumbres, como le dicen en La Laguna, para las escuelas, el kinder o la primaria. Oye, recientemente fue también el día de la enfermera, del enfermero, y sé que has dialogado con el personal del sector salud, y más cuando de pronto hay cierta incertidumbre en cuestión de sus derechos laborales, que si viene la federalización, que si no son absorbidos por el bienestar. Pero independientemente de ellos, hay muchos por contrato, y hay muchos que ganan muy poco. Sí, sí, sí. Y es un tema que se tiene que resolver. Fíjate que el día del debate, el día 12, me tuve la oportunidad de reunirme con todo el sector salud de la capital y de algunas zonas aquí. Yo creo que había alrededor de unas mil personas, Toño, todos, entre médicos, enfermeras, trabajadores sociales, nutriólogos, psicólogos, químicos, o sea, personal administrativo incluso. Y yo hacía el compromiso con ellos de que los que son de base, bueno, tú lo sabes porque tu esposa trabaja en la Secretaría de Salud hace muchos años, los trabajadores de base tienen algunas prestaciones, y los de contrato no tienen las mismas prestaciones que los de base, pero hacer un trabajo igual que los de base. Entonces, el compromiso es, mientras logramos generar nuevas plazas para todos esos contratos que hoy existen, la idea es que ellos puedan tener las mismas prestaciones, los mismos días de vacaciones, o sea, lo mismo que tiene el personal de base, lo pueda tener el personal que es de contrato o que tiene bases reservadas. Eso es un compromiso que hicimos con ellos para empezar a dar certeza laboral a toda la gente que trabaja en el sector salud. Y el sábado tuve oportunidad de reunirme junto con Homero y con Leti con todo el sector salud de Gómez y de Lerdo, y que también hubo una gran participación, sí están preocupados porque están empezando a correr a los contratos insabi. ¿Te acuerdas que cuando empezó la pandemia contrataron gente y dijeron no los vamos a correr, les vamos a ayudar, y hoy los están empezando a despedir? El tema de salud, Toño, es el tema más recurrente en todos los municipios. No hay un solo lugar donde la gente no se queje del tema de salud. Está completamente abandonado el sistema de salud. No han subido las caravanas a los lugares alejados de la sierra, ya tienen más de dos años que no suben las caravanas. No hay medicamentos en las clínicas. Falta personal en los hospitales integrales, regionales, que se hicieron hace bastante tiempo, o en los centros de salud de los municipios. No está el personal. Dicen que los que somos de pueblo nos ponen un letrero, Toño, y nos dicen, si se va a enfermar, por favor, que sea de lunes a viernes y de 8 a 2. Y hasta la ficha 15, porque después de la 15 vengase mañana. Entonces, eso no puede pasar, porque al final, después de la pandemia, quedaron muchos efectos secundarios de la pandemia. Hay muchas cosas que hay que seguir atendiendo de la propia pandemia. Y ahorita, no está el personal y no está el medicamento, Toño. Y la verdad, que es complejo, es grave, porque, pues imagínate a nuestra gente comprando su medicamento. Muchos son hipertensos, muchos de nuestros adultos mayores son diabéticos, y la verdad que el compromiso es poder llegar a hacer una reingeniería completa del sector salud y poder generar atención y medicamentos a nuestra gente. Hay dos cosas que deben saber los ciudadanos y que están en la Constitución. Una, son los programas sociales. Eso no se los puede quitar absolutamente nadie. Nadie. O sea, ahí no cambia nada. Eso está en la Constitución. Otro es la ley de coordinación fiscal. Hay un dinero que llega a Durango porque está también marcado en la ley. O sea, ni lo pueden subir ni lo pueden bajar. Con ese dinero, Esteban Villegas, alcanza, hay muchos proyectos, hay muchas necesidades. Hay que administrar bien. Hay que saber administrar, Toño. En el tema de los gobiernos nunca va a alcanzar el recurso, pues, para todo, pero hay que saberlo administrar. Son más de 30 mil millones. Hay que ver prioridades, exacto, hay que ver prioridades. Y una gran prioridad es el tema de salud, es el tema de educación, el tema de seguridad. Pero qué bueno que toca saber a la gente, de una vez que nos está escuchando, nadie les puede quitar los programas sociales porque andan diciendo por ahí los morenos que si nosotros ganamos se los van a quitar. No, señores, nadie se los va a quitar. Puede votar de manera libre por su amigo Esteban Villegas y le va a seguir llegando su dinerito de 65 y más, las becas Benito Juárez, el Sembrando Vida, las becas para personas con discapacidad. Nadie se lo puede quitar, ya lo dijo Toño, está en la ley, está en la Constitución y nadie se lo puede quitar. Entonces, puede votar de manera libre por su amigo Esteban Villegas sin ningún problema. Y el dinero seguiría llegando. Y el dinero seguiría llegando. Y el otro tema que tocas, Toño, es una fórmula que tiene el Congreso Federal que tenemos después ojalá que modificar, pero también ese dinero va a seguir llegando. Va a seguir llegando. O sea, nadie lo va a quitar. Lo extraordinario va a ser a base de proyectos. ¿Tiene los proyectos Esteban? Sí, por supuesto. En el tema de salud hay varios, el Hospital de Santiago Papasquiaro es importante, el Hospital Integral. Primero, generaría empleos desde que lo empiecen a construir, Toño. Dos, donde lo pongamos va a generar una plusvalía más alta de aquella zona. Tengo que ir a la pausa, pero después de la pausa regreso tres minutitos con Esteban para que nos diga cuáles son los proyectos que él ya tiene en carpeta, por así decirlo, para ir y gestionar lo extraordinario que vendría siendo para Durango después de la pausa. Listo. Hasta poquito para allá. El camarógrafo está vuelto allá de España. ¿Por qué no las vivimos con un fuerte, fuerte, fuerte aplauso a Fedra Zafol? ¡Qué rara! Juana María, me tanco. Perdóname, amigo, es que la verdad es que dicen que echando a perder se aprenden. Gómez Palacio está pasando por momentos muy difíciles. Por todos lados veo abandono y carencias. ¿Y sabes qué es lo que más me duele? Que tengan en el abandono a nuestras familias. Me conoces y sabes que soy una mujer de trabajo, no de palabras. Mi corazón está con Gómez Palacio y solo unidos podemos recuperar el brillo de nuestro municipio. Ya le toca ganar a Gómez Palacio. Con Leti Herrera, Gómez Palacio gana. Puedes confiar en alguien que para intentar llegar al poder promete falsas armadoras, tarjetas milagrosas y hace alianza con su peor enemigo. Ya he negociado para que una armadora de autos se establezca en nuestro estado. Esta tarjeta, todo se puede con la tarjeta. Por eso la gente lo detesta. ¿Sabe quién va a votar más en contra tuya? Es un hecho. La confianza es el atributo más importante en un gobernante. Los duranguenses no queremos más promesas, queremos un cambio verdadero. Este 5 de junio, vota morena. extremas para poder ayudar a la salud mental. Si se necesita mucho recurso, Víctor, demasiado, pero mucho recurso. Escuchando en estos momentos que nos mande un mensajito y nos diga, Ceci, ¿a qué gimnasio vas? y nos diga. La vida en compañía puedes disfrutar. Este es invitado, pasa, y vamos a celebrar Juntos todos los del quince vamos El quince te atrapa, el quince te atrapa Vamos juntos, compartamos momentos Ya que el quince te atrapa, el quince te atrapa Encontremos la manera de hacer lo cotidiano especial Viviremos y nos divertiremos en el quince día y noche Nuestra motivación es la curiosidad Pongamos la emoción, una aventura más Cosas interesantes y lo que es importante Información al instante lo más emocionante me atrapa Encontremos la manera de hacerlo, el cotidiano especial 3, 2, 1, estamos al aire, prende la tele y póngale atención Que estamos más que listos para estar juntos Aquí en cualquier hora del día y en cualquier situación Aquí todo está fuera de lo normal En televisión y el mundo digital Encontremos la forma de hacer que lo cotidiano se vuelva especial Todos unidos en un mismo lugar La vida en compañía puedes disfrutar Estás invitado, pasa y vamos a celebrar Juntos todos los del quince vamos El quince te atrapa, el quince te atrapa Vamos juntos compartamos momentos Cree que el quince te atrapa, el quince te atrapa Encontremos la manera de hacerlo, el cotidiano especial El quince te atrapa, el quince te atrapa Vamos juntos compartamos momentos Cree que el quince te atrapa, el quince te atrapa Encontremos la manera de hacerlo Por ti ya no especial Bien, quedo pendiente esta pregunta A ver, bien rápido ¿Cuáles serían los proyectos más importantes que tú digas? Ya los tengo y nomás voy por el dinero El tema de los proyectos de infraestructura sería El hospital de Santiago Papasquiaro La carretera de la granja a Santiago Papasquiaro Que también ya está ahí que es importante La torre materno infantil Cambiar, hacer una torre materno infantil En el hospital 450 Para que no haya el desplazamiento De los especialistas de un lado a otro Y que después el materno infantil Lo podamos convertir un poquito Crecer El centro de cancerología Que es importante Porque bueno, cada vez hay más gente Y necesitamos tener más atención Hablando del tema de salud En la comarca lagunera hay muchas cosas Que hemos planteado La idea es volver a retomar el proyecto De la carretera Durango-Parral Que vale mucho la pena Sobre todo a toda la zona esta de rodeo Hacia allá El comercio les crecería bastante Y podrían llegar otro tipo de empresas Para poder sacar su producto A través de esta carretera Tenemos muchos proyectos De no solamente De edificios o de carreteras O de hospitales Sino poder generar Un crecimiento En la parte regional De nuestro estado Nosotros tenemos varios centros Es Santiago Guadalupe Victoria Vicente Guerrero Por supuesto La comarca lagunera Durango El norte Y Pueblo Nuevo Esas regiones Tienen que tener Buenos hospitales Tienen que tener Buenas universidades Tiene que haber Buen servicio Porque ahí confluye Mucha gente De las diferentes partes Del estado Y traemos proyectos Grandes, fuertes Que junto con ellos Y nomás De proyectos de infraestructura Ya del tema del campo Y de otras cosas Ya lo platicamos Lo platicamos más adelante Y también son cosas Que nos interesan mucho Sí, nos quedan 15 días Todavía de campaña Esteban Gracias, Toño Gracias, Esteban Villegas Candidato a gobernador Vamos con Alejandro Alito Moreno Estuvo aquí Oye, qué respaldazo De tu líder nacional Sí, vino también Santiago Cril del PAN Sí Vino Jesús Ortega Del PRD Y Alito Que se estuvo aquí Prácticamente todo el fin de semana 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 Recientemente anduvo También Marco Cortés Y bueno, Alejandro Alito Moreno Que le gritaban Presidente, Presidente Ahí tengo la encuesta Y también él Pues defendió Y defiende Lo que viene diciendo Alejandro Alito Moreno La campaña de Esteban Villegas Y por supuesto Lo que él señala Será el triunfo Incluso ya le está pidiendo Al gobierno federal A los que forman parte Del gobierno federal Que dejen de violar la ley Porque vienen a Durango Y como funcionarios federales Andan haciendo campaña Mira, estamos trabajando fuerte Estamos muy echados para adelante Muy contentos Porque la coalición Cada día se consolida más Vamos fuertes y sólidos Trabajando En Aguascalientes Vamos muy, muy bien Vamos a ganar la gobernatura Estamos cerrando fuerte En Hidalgo Para ganar también Con una gran decisión Y con una firme convicción Tamaulipas En una gran competencia Bueno, y aquí Durango Muy, muy bien No solo con las encuestas De opinión Con la encuesta de la gente Con un candidato Como Esteban Villegas Cerrando fuerte Trabajando juntos Y en equipo Y bueno, también En las otras dos entidades federativas Como bien saben En Oaxaca Vamos PRI-PRD Estamos trabajando muy bien Y en el caso de Quintana Roo Vamos solos Entonces en un balance general Vamos muy bien Pero lo importante De los resultados Hoy de estar con el gran pueblo En Durango Es que Esteban Villegas Está consolidado Una ventaja firme Creciendo Y va a ser el próximo gobernador Bueno, nosotros Hemos señalado Que una exigencia clara Al gobierno de la república Para que no haya Esa participación Que muchas veces Se ha dado Y que el gobierno federal Ha sido omiso Nosotros tenemos que Fortalecer el proceso democrático Que se respete La decisión de los ciudadanos Y para nosotros Es fundamental Que hoy Los ciudadanos de Durango Tengan esa decisión propia En secrecía En libertad Y estamos convencidos Que en una campaña De propuestas seria Como lo ha hecho Esteban Villegas Dando la cara Escuchando a los ciudadanos Participando en todos los debates Presentando propuestas claras Para resolver los temas De Durango Eso es lo que nos ha ido Dando la confianza De los ciudadanos Y va a ser el próximo gobernador Mira, hoy se los decimos Morena está moralmente derrotado Están desesperados Ustedes saben Que Morena es una desgracia Y una tragedia Para este país En el caso Que hoy Es de sentimiento De la gente La canasta básica Por las nubes El huevo La tortilla Subiendo de precio Son unos cínicos Mentirosos Prometieron que no iba a subir La gasolina Subió la gasolina Subió el gas Subió la energía eléctrica Más de 3 mil Feminicidios Más de 4 mil Secuestros Más de 120 mil Homicidios O sea Morena es una tragedia En donde gobierna Vean Zacatecas Tabasco Vean estados como Morelos Como Guerrero Colima Michoacán Nayarit O sea Por eso el pueblo de Durango Hoy tiene la confianza En una candidatoria Sólida Firme Entre los tres partidos Políticos Pero con la sociedad Con Esteban Villegas Y bueno La exigencia es A que el gobierno Ahorita estaba recibiendo Unos mensajes Y decían ¿Cómo es posible Que México Sea primer lugar En agresiones sexuales A niños? Tenemos un problema Se le llama Secretos de familia Cuando en casa Algún niño O una niña Es agredida O agredido Por un hermano Por un tío Por un abuelo Por el papá Por el padrastro Y que es lo que hacen Guardar silencio Tenemos que terminar Con los secretos De familia Para poder combatir Lo que viene siendo La violencia sexual En contra de los menores De edad Así lo dice Claro La presidenta De la comisión De educación En Durango Rosa María Asensio Cuíden a sus niños Yo creo que Aquí el El mensaje es Papás Cuiden a sus hijos No lo dejen Con alguien Desconocido Y si es algún familiar Y el niño Les dice algo O está incómodo Con esa persona Créanles Los niños son Dicen totalmente La verdad Si ven a su niño Incómodo Aunque sea Ante su propio hermano Ante su propio primo Háganle caso Al niño Alguna señal De que llore Que no se quiera quedar Háganle caso Al niño No lo dejen Con personas desconocidas Desconfíen De todo el mundo En ese aspecto Yo creo que La integridad física Y la integridad emocional De sus niños Depende de los papás Entonces hay que cuidar Claro Hay historias Así sea Hay un tema Muy especial En eso Que son Las historias ocultas De la familia Hay historias ocultas En la familia En donde ha existido Violación En donde ha existido Violencia En donde ha existido Inclusive infidelidad Y las callan Entonces yo creo Que desde ahí Debemos empezar Hay que evitar Esas historias ocultas Ya no estamos En el momento De ocultarlo Si hay violencia Si hay violaciones Si hay inclusive Otro tipo de cuestiones Ahí en las infidelidades Hay que sacarlo O sea Los niños Ya no son tontos Padres Por favor Están hablando Con personas Que ya son pensantes Entonces vamos A evitar historias ocultas Y platicar Lo que es Yo no sé usted Pero mi carrito Ya parece sonaja Bueno Yo sé que mi carrito Es viejo Pero de todos modos Y si no es posible Que estén tan Tan amolados Los carros Vas tú Y tatatata Le da el amortiguador Y le suena una lámina Y dices Pues qué pasa Las calles Han estado Rehabilitando Rehabilitando pavimentos Pero en unos cuantos Nada más Mire Y nos lo comenta El líder De la alianza En Durango Raúl Medina Dice Los pavimentos Están Dañando Terriblemente A las unidades Del transporte público Taxis Camiones Y por supuesto También nuestros Carritos particulares Que ha sido un paliativo No se ha resuelto El problema Seguimos Teniendo problemas Ojalá Y nos ayude El tiempo de lluvia Si no volvamos Otra vez atrás Con lo poco Que se ha hecho La verdad Es que se han Atacado cruceros Que estaban deteriorados Pero No se ha atacado En firme Todo lo que está Deteriorado De pavimento Y Y hoyancos Que existen En la ciudad Yo creo que Hace falta Un Un esquema Más rápido Para que esto Se pueda solucionar ¿Cuáles sectores Siguen afectados? No, nosotros Ahí en la ruta De los Guizache Azteca Hay muchas colonias Tierra y Libertad Que no son No son Atendidas Y bueno Porque están En la periferia Pero también Circulan muchos vehículos Por todas esas áreas Bueno Para nosotros Si es muy grave Todo eso Le comento Una llanta Vale 8 mil pesos Una sola llanta Y nosotros Tenemos muchos problemas Ustedes pueden ver Los vehículos O sea Aquí no hay que Inventar nada Ya no traen defensas Ya andan con los Faldones todos Deteriorados Por todo el Camino que tenemos Acá en las colonias De la periferia Nosotros hemos hecho El esfuerzo De trabajar Nosotros mismos Meter una maquinaria Pero es muchísimo Lo que está deteriorado Nosotros seguimos trabajando Porque si no Las unidades Se van a deteriorar Ustedes saben Nosotros pusimos En operación En el 2020 Unidades nuevas Las ven aquí en la calle Y parecen unidades viejas Y la gente reclama Sin siquiera saber Que son unidades nuevas Pero todo El deterioro Que sufren Es por la mala Condición de las calles Y ante eso ¿Y qué hace uno? Pues ¿No? Sí están muy amolados Los carros Debido a esta Condición que le Menciono Recordarle que hoy Arranca la vacunación Para los niños En la Feria Nacional Durango Será a partir de las Once de la mañana El día de hoy Les mando la programación Instalaciones de la Fuenado Hoy dieciséis de mayo A las once de la mañana A cinco de la tarde Martes A partir de las nueve De la mañana Y miércoles A partir de las nueve De la mañana Es para la vacunación De niños O adolescentes Mejor dicho De doce Trece Y catorce años Va a ser su primer dosis Si hay rezagados También pueden ir Le falta a usted Ya sea mayor de quince años Le puede faltar la primera La segunda O la tercera Vaya por su vacuna ¿Qué requieren los menores De edad para ser vacunados? Ir acompañados De su padre o tutor La credencial del INE Del padre o tutor La CUR del menor Esa sí la pueden sacar Bien fácil Tener doce años cumplidos No van a llegar Es que los cumple Los cumple el próximo mes No Ya los tiene que cumplir Ya los tiene que tener cumplidos Los doce años Y haber estado registrado En nivacuna.salud.gob.mx Vamos a hacer una pausa Ahorita regresamos Por supuesto Tengo más información Hasta poquito para allá El camarógrafo está muerto Vaya 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 ¿Por qué no las vivimos Con un fuerte 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 aplauso A Fedra Zaful Que rara Juana María Metancos Perdóname amigo Es que la verdad es que Dicen que echando a perder Se aprende Nunca había venido En nombre de Dios Y no cabe duda Que es un lugar Muy hermoso La primera provincia Fundada en el norte De la Nueva España Dotada de hermosos paisajes Antiguas tradiciones Una larga lista De templos Edificaciones Históricas Y deliciosa gastronomía Un verdadero placer Para el paladar Se encuentra En esta tierra Famosa por sus tradicionales Gorditas rellenas De una variedad De guisos El franciscano Llamado Fray Jerónimo De Mendoza Celebró la primera misa En nombre de Dios Y así se le quedó El nombre al municipio ¿Tú sabías eso? Yo no Así que vamos a descubrir Más cosas En esto que es Mira Qué curioso Y sorprendente En serio Yo quiero De esas gorditas ¿Dónde están Esas gorditas? Muy bien Perfecto Ahí está bien Me veo más palidón ¿No creen? No ven muy bien Por lo que sienten En su mundo A través de las vibraciones No lo entiendo todo Voy a buscar Un buen programa De televisión Digo Ella está muy guapa Yo que ella Le sacaba jugo A la conducción Fíjate A mostrarme en cámaras Y todo Salma Hayek A la fecha Y aparte Qué clase Qué elegancia Y tiene porte Y claro Y ha incursionado Como empresaria Como productora Un reality show Con Lucía Méndez Con Silvia Pasquel O sea Con pura señora Con toda la reliquia Con toda la reliquia Con toda la reliquia Ay Dios mío Vamos a sudar Hermana Castelar Mi juguete favorito Era Tenía un Un camión Un camión Sanación energética Sanación con las manos Curo cualquier dolor O enfermedad Que uno traiga Son oscuros Está dañado de la cabeza Del corazón Mira De la corazón Está dañado del corazón Lo sabemos Nos vamos a repetir El nombre de la persona Oye pero a ver Ya viste una Sus pingüinos Hay que hacer Mario Pero con mi amiga No te vas a ir diciendo ¿Qué te pasa? Buena vibra Risas y lo que quieras ver Todos somos diferentes Quienquiera puede ser Toma asiento Y enciende rápido Esa tepe Porque el 15 El 15 sí se ve Todo se pasa mejor En la televisión El 15 se ve Y es pura diversión El 15 sí se ve 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 Y el quince, el quince si se ve Todos unidos en un mismo lugar La vida en compañía puedes disfrutar Estás invitado, pasa y vamos a celebrar Juntos todos los del quince vamos El quince se atrapa, el quince se atrapa Vamos juntos, compartamos momentos Ya que el quince se atrapa, el quince se atrapa Encontremos la manera de hacerlo Por día necesitar Bien, señores, siete de la mañana con cuarenta y seis minutos Momento de ir a la información policiaca, Pilar Toño, buenos días Buenos días a todos Toño, efectivamente, al inicio de esta administración municipal La iniciativa de Antonio Bracho Marrufo Dio a conocer una nueva estrategia en los operativos antihalcón Así es Que no se recogieran los vehículos Que la persona que fuera sorprendida en un punto de revisión Pues iba a ser infraccionada Pero no se le iba a recoger el vehículo Que iban a hablar algún familiar o algún acompañante Que lo condujera el vehículo Y si no, bueno, si no había nadie quien se lo llevara Pues lo llevaban al corralón Así es Pero debido a que no recogían el vehículo No quedaba ninguna garantía Pues la gente no pagaba la infracción Y ese no más Simplemente No pagaban la infracción No solamente por manejar en estado de debilidad Seguían cometiendo infracciones Les quitaban las placas Manejaban sin placas Les quitaban la licencia Manejaban sin licencia Mejor optaron por recoger ese vehículo Así es La mejor manera de aplicar este tipo de infracciones Es que nos duele en el bolsillo Sí es Entonces dijeron Vengas el carrito Quieres tu carro Ve y paga tu multa Así es Y estas mujeres Pues no querían que les quitaran el vehículo Por eso se lo quisieron llevar Pero no Dijeron No te preocupes amigo Andas borracho Pero yo te salvo Y nada Y nada Por pocos se las llevan a ellos también Pues fíjense que mucha gente se sorprende Dice Es que los policías ¿Por qué hacen eso? Están haciendo su trabajo Están haciendo su trabajo La gente Fíjense El conductor no dice nada Y son las mujeres las que alteran ahí Sí En Estados Unidos A esa mujer que se subió Y arrancó la camioneta Queriendo se la llevar a fuerza Los policías de Estados Unidos La bajan La someten Y se la llevan Se la llevan Así es Entonces Aquí nos sorprendemos mucho Están entorpeciendo Y al amor de la policía No, no Se andan con juegos Ahora Le están salvando la vida A un conductor En estado de ebriedad Le digo Le están salvando la vida Porque hay muchos accidentes El fin de semana Ocurrieron varios accidentes Provocados por el alcohol Ahí en el arroyo seco Se cayó una camioneta Por ahí están Unas imágenes Del tiburón Me harás un video Cuatro personas lesionadas En la colonia Diana Laura Riojas Bueno Pero miren De lo más grave De lo más grave Es lo que ocurre Esta madrugada Proximadamente a las dos De la madrugada Ahí en la calle Guadalupe Zavala De la El 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 Eduardo Borrón la Morales de 29 años él era ingeniero industrial y comerciante bueno pues él vivía por esa calle en Guadalupe, Valenzuela Jaques frente al 314, por alguna razón tuvo un altercado ahí con una persona, dicen que con un vecino esta persona sacó el arma de fuego y le disparó en la cabeza y perdió la vida pues para hacer un altercado vecinal eso es lo que se está manejando hasta ahorita a ver que dice la Fiscalía General del Estado ya cuando llegó la Cruz Roja pues ya estaba sin vida ¿Quién es el vecino? porque eso de sacar la pistola disparo a la cabeza, que frialdad pero tenemos casos peores así es la señora Rosario Martínez Mijares de 45 años vive en el poblado Francisco Muriel en nombre de Dios Durango, bueno pues anoche a las 21 horas se encontraba en su domicilio cuando llega su hermana llega su hermana María, sus hijas las hijas de la hermana María Marisol y que cree y así en el poblado el domicilio en el poblado del Tove llegaron a Francisco Muriel a acuchillar a la hermana le metieron una acuchillada en el estómago la hermana fue trasladada al hospital del INSE en Vicente Guerrero y de ahí al 450 ah sí por eso le digo que hay cosas peores a su propia hermana la filerearon así es y la golpearon no, que bonita familia así es y mire una situación muy grave también es la que ocurre allá en en las Trojas el poblado de las Trojas del municipio de Canelas donde bueno pues el viernes el jovencito Juan Alejandro Osuna Rodríguez de 15 años de edad bueno pues él maniobraba un arma de fuego se le salió un tiro le pegó en el mentón y sus familiares su madre y algunos otros familiares los subieron a una camioneta los trasladaban a a Santiago Papasquero Durango Toño pero poco antes de llegar perdió la vida así es este jovencito de 15 años de edad y tenemos también pues dos ejecutados en el norte del estado fíjese que allá en la carretera de Guadalupe y Calvo a a a Parral dicen que esto es dentro del estado de Chihuahua pero tomaron conocimiento de las autoridades bueno pues ahí encontraron un individuo este en un descanso vehicular asesinado asesinado y otro otro lo encontraron también en aquella por el camino de Parral a Santa Bárbara Ángel Daniel Valles de 28 años de edad bueno pues él estaba asesinado a golpes Toño ahí los dejan en la orilla de la carretera así es ahí los dejan en esa zona limítrofe Durango Chihuahua Durango y Chihuahua y un trágico trágico baile acá en el poblado Aquiles Zerdán ayer en la madrugada Aquiles Zerdán municipio de Durango fíjese aquí cerquitas aquí a las orillas de la ciudad Toño Fernando Rincón Rosales de 20 años y su hermano Eduardo Rincón Rosales de 27 bueno pues ellos acudieron a un baile por ahí se registró una riña y alguien los acuchillo estos serían los resultados Fernando Rincón Rosales y su hermano Eduardo fueron trasladados a la clínica número uno del seguro social lo trasladaron los trasladó un familiar Toño queían rápidamente el auxilio y no le hablaban a la Cruz Roja y lamentablemente bueno pues Fernando perdió la vida el jovencito de 20 años tenía una puñala en el corazón y es que esos zafarranchos en los bailes de los pueblos aguas pero mire este fue un baile maldito resulta que José Ricardo Robles Herrera de 30 años de edad vecino del fraccionamiento de los viñedos dos él también fue ese baile ya cuando terminó ¿qué dieron en ese baile que se pusieron tan aguas locas o qué? pues ¿qué cree que dieron? no pues pisto pisto de abontón bueno él caminaba rumbo a la carretera al mezquital cuando fue atropellado por un vehículo también lo llevaron a la clínica número uno del seguro social donde perdió la vida se cree están investigando que está involucrado en la riña iba escapando y que pues los enemigos lo alcanzaron eso es lo que se cree pero bueno está se está investigando este caso pues bien dice el baile maldito Pilar así es serían entonces tres muertes dos muertes bueno y el atropellado ¿cómo está? si es un atropellado los hermanos nada más uno murió ah ok nada más uno murió perdón 137 ocurrió un accidente un accidente en que choca un automóvil Jetta Volkswagen Jetta que conduce Humberto con una camioneta Nissan que manejaba el señor Marcos Aragón de 67 años vecino de la colonia de Salvador allí en Mazatlán Sinaloa bueno este señor murió en el lugar de los hechos y su acompañante Virginia del Carmen Arellano Rodríguez de 19 también de Mazatlán resultó lesionada ella fue trasladada al hospital general 450 pero murió también murió también ayer ¿fue en la libre o en la super? no en la supercaratel ¿la super? bueno ¿cómo pasan accidentes en la super? así es Toño bueno y fíjense que ayer se me ocurrió una versión de que bueno allá en el poblado Cerrito Gordo del Mezquital Durango encontraron el cuerpo de un profesor de un maestro Feliciano Reyes Nolasco de 51 años corrió la versión inicial de que tenía un cinto enredado en el cuello y que no se sabía si era suicidio o lo habían ahorcado así es bueno llegaron los policías hicieron las investigaciones pues resulta de que el señor el profesor andaba en estado de ebriedad se puso a la orilla de un barranco ajá desabrochó el cinto no se sabe para qué creo que para ser una sociedad fisiológica pero pues rodó 15 metros hacia abajo cuando cae boca abajo y con la cabeza así un poco doblada pues el cinto se le ve el cinto se le ve ahí dijeron tiene el cinto amarrado en el cuello ya cuando llega el agente del ministerio público lo voltea no pues nada que ver tenía golpes en la cabeza en la cara y pues este maestro lamentablemente perdió la vida pues horas poquitas horas antes este año del día del maestro que tragedia que más tenemos bueno y este señor de francisco y madero durango panuco de coronado durango el señor roberto arjón estrada de 42 años de edad bueno pues a él lo vieron ingerir bebidas embriagantes el sábado el sábado y ayer en la mañana lo encontraron muerto creen que de un problema de alcoholismo pero bueno pues serían dos casos dos fallecimientos en el que media el alcohol en el consumo así es el alcoholito es una y bueno pues un accidente que ocurrió por la carretera al pueblito entre prima de verdad y el poblado del conejo ahí resultó lesionada una jovencita ella fue auxiliada por paramédicos de protección civil y posteriormente elementos de la cruz roja lo trasladan al hospital general 450 muy bien pilar vamos a ir a la pausa pero regreso al ratito yo sé que hay más información policía pero bueno ya con lo que nos dijo ejecutados pleitos el baile maldito muy trágico vaya fin de semana gracias pilar regreso con usted un ratito vamos a la pausa regresamos hola como están soy luis carreño actor de voz y no se pueden perder el 15 tv la televisión que te atrapa y como diría bob esponja ellos son muy divertidos porque saben usar la imaginación el 15 te atrapa el 15 te atrapa buena vibra risa si lo que quieras ver todos somos diferentes quien quiera puede ser toma asiento y enciende rápido esa tv porque el 15 el 15 si se ve todo se pasa mejor en la televisión el 15 se ve y es pura diversión el 15 si se ve 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 y el 15 el 15 si se ve extremas para poder ayudar a la salud mental si se necesita mucho recurso Víctor demasiado pero mucho recurso escuchando en estos momentos que nos mande un mensajito y nos diga Ceci a que gimnasio vas mi juguete favorito era tenía un un camión un camión sanación energética sanación con las manos curo cualquier dolor enfermedad que uno traiga son oscuros está dañado de la cabeza del corazón mira está dañado del corazón lo sabemos nos vamos a repetir el nombre de la persona oye pero a ver ya viste una sus pingüinos hay que hacer Mario pero con mi amigo no te vas a ir diciendo el 15 se atrapa la vida en compañía puedes disfrutar estás invitado pasa y vamos a celebrar juntos todos los del 15 vamos el 15 se atrapa el 15 se atrapa vamos juntos compartamos momentos que aquí el 15 se atrapa el 15 se atrapa encontremos la manera de hacerlo cotidiano especial viviremos y nos divertiremos en el 15 día y noche nuestra motivación es la curiosidad pongamos la emoción una aventura más cosas interesantes y lo que es importante información al instante lo más emocionante me atrapa encontremos la manera de hacerlo cotidiano especial 3, 2, 1 estamos al aire prende la tele y pongale atención que estamos más que listos para estar juntos aquí en cualquier hora de día y en cualquier situación aquí todo está fuera de lo normal en televisión y el mundo digital encontramos la forma de hacer que lo cotidiano se vuelva especial todos unidos en un mismo lugar la vida en compañía puedes disfrutar estás invitado pasa y vamos a celebrar juntos todos los del 15 vamos el 15 se atrapa el 15 se atrapa vamos juntos compartamos momentos que aquí el 15 se atrapa el 15 se atrapa encontremos la manera de hacerlo cotidiano especial el 15 se atrapa vamos juntos compartamos momentos que aquí el 15 se atrapa el 15 se atrapa encontremos la manera de hacerlo cotidiano especial falleció la señora María Francisca Rosales Martínez tenía 66 años se está velando en domicilio conocido en Ignacio Allende Guadalupe Victoria honras pendientes falleció el señor Felipe Montiel Pérez tenía 71 años se está velando en la calle Nativitas 215 Colonia Benigno Montoya falleció Tomasa Reyes Castañeda tenía 101 años se está velando en la capilla Diamante su cruzal Dolores del Río sus honras a la una de la tarde en el templo Fátima y del Carmen se despide para su cremación falleció el señor Miguel Gándara Graciano tenía 68 años se está velando en domicilio conocido en calle Allende número 14 en San Juan del Río honras y panteón pendientes falleció la señora Magdalena Valencia Jiménez tenía 103 años se vela en domicilio conocido en la purísima Tepehuane sus honras a las 11 de la mañana en el templo del lugar se despide en el panteón del lugar falleció el niño José Socorro Álvarez Arenas tenía 10 años se está velando en domicilio conocido en El Salvador Santiago Papasquiaro honras y panteón pendientes Son ya las 8 de la mañana con 2 minutos momento de ir a los deportes con Diego y momento de hablar de las chivas si no me diga no no por eso hablar también de los alacranes eso marcamos la semana con noticias muy importantes y es que el equipo de alacranes oficialmente es nuevo integrante de la liga de expansión del fútbol mexicano los dirigidos por Jair Real se impusieron ese fin de semana en condición de visitantes allá en Ciudad Guzmán al equipo de los mazorqueros 4 por 2 con un global de 5 a 2 hay que recordar que alacranes al ser el campeón de campeones se gana su derecho deportivamente hablando a disputar y a pertenecer a la división de plata del balompié mexicano ahora si bien es cierto si se ganó en la cancha se tendrán que realizar ciertos requisitos que se tienen que cumplir algunas características que demanda la propia federación para que alacranes tenga la posibilidad de albergar una nueva división hablamos del estadio hablamos de la capacidad por ahí también se dijo que si alacranes ascendía se le iba a meter una inversión fuerte de dinero en el estadio Francisco Zarco habrá que ver lo que va a ocurrir en las próximas semanas lo cierto es y lo que tenemos que celebrar es que alacranes es campeón de campeones alacranes avanza a la liga de expansión y veremos si los trámites burocráticos permiten que Durango tenga nueva sede en la liga de expansión del balompié mexicano muchas felicidades para el equipo de los alacranes de Durango y también tenemos que platicar lo que pasó este fin de semana en materia deportiva pero dentro de los cuartos de final de la liga MX porque ya conocemos a los cuatro semifinalistas que van a luchar por avanzar a la final de el clausura dos mil veintidós arrancamos con los partidos justamente estamos viendo primero como quedan las semifinales el equipo del Pachuca se va a enfrentar a las águilas de la América mientras que los tigres van a hacer lo propio enfrentando al actual monarca de la competencia hablamos de los rojinegros del Atlas todavía no están los horarios confirmados más adelante en el transcurso de día estarán realizando los comunicados para ver cuándo y a qué hora se van a disputar las semifinales de ida y de vuelta del balompié mexicano y ahora vamos a platicar lo que pasó en los diferentes partidos y arrancamos con el equipo de Cruz Azul enfrentando a los tigres en el volcán un equipo de la máquina que llegaba a este partido con una desventaja de un gol y pese a que ganó el encuentro el equipo de Cruz Azul queda eliminado si los dirigidos con Juan Reynoso no pudieron meter solamente un gol que necesitaban para avanzar a las semifinales del Closera dos mil veintidós ¿qué pasó en el Azteca? el América avanza con mucha polémica muchos dicen que es que al América le ayudaron porque se repitió un penal que para muchos no tendría por qué haberse repetido lo cierto es que merecido o no el América avanza y ahora es semifinalista y enfrentará el equipo de Pachuca en esta semana Chivas contra el Atlas tus Chivas mi querido Toño perdieron este fin de semana en el Estadio Jalisco con un marcador justamente importante contra el equipo del Atlas hay que platicar que las Chivas llegaban a ese partido con una desventaja importante sin embargo no pudieron también sacar el partido empatan el encuentro con gol de Chalai jugado JJ Macías al minuto 89 pero no le alcanza a la Chivas Atlas avanza y ahora enfrentará justamente a un gran rival como son los Tigres y terminamos esos cuartos de final con el partido que enfrentó a Pachuca contra San Luis Nico Ibañez hizo presente en el marcador al minuto 47 96 también Cabral al 69 mientras que para San Luis descontó Chávez al 52 y Hernández al minuto 93 ahí están las acciones ahí está lo que pasa este fin de semana sí se va a Cruz Azul se va a la Chivas pero quedan grandes partidos Pachuca contra América me parece que por la posición en la tabla y como llegan ambas instituciones yo creo que los de la Bella y Rosa salen como favoritos en este encuentro mientras que en el Atlas contra Tigres será un duelo muy atractivo pero yo sigo insistiendo que el Atlas esté viendo una de sus mejores épocas en la historia y puede salir avante en este duelo que enfrente al equipo de Nuevo León y para terminar tenemos información pero del rey de los deportes porque tenemos que platicar lo que está pasando con el mexicano Julio Rías en los Dodgers de Los Ángeles exactamente y platicar justamente que no ha tenido una buena campaña o al menos no como las que venía teniendo en un pasado reciente tenemos información muy importante del mexicano y es que vamos a platicar que Julio Rías no pudo en su apertura para los Dodgers de Los Ángeles en el juego de los Phillies de Filadelfia y ya tiene otra derrota en su cuenta el serpentinero mexicano permitió una cantidad de home runs que no había aceptado nunca antes en su carrera convirtiendo así esta salida en una de las más complicadas para él en lo que lleva dentro de la MLB los Dodgers de Los Ángeles cayeron en contra de los Phillies de Filadelfia así es durante esta jornada sabatina de las grandes ligas y el descalabro va a cuenta de Julio Rías quien tuvo una complicada apertura el mexicano tuvo una labor monticular de seis entradas completas en las que la ofensiva de los Phillies le conectó el de imparable en ocho ocasiones cuatro fueron home runs y aceptó cinco carreras limpias mientras que Ponches recetó solamente tres ahí está entonces las acciones lo que pasa con el mexicano si bien es cierto nos tiene acostumbrados a grandes actuaciones tiene un pasado importante y espectacular ahora tratará de levantarse de cara a lo que pueda ocurrir en las próximas semanas en las grandes ligas Julio Rías no pasa por un buen momento pero hay que reconocer que es uno de los mejores y máximos exponentes del béisbol allá en Estados Unidos y seguramente tendrá la oportunidad de levantarse de cara a lo que resta en las grandes ligas allá en los Estados Unidos muy bien gracias Diego gracias Toño buenos días no le atirían nada de la liguilla a ninguno Toño pero ahora en cuartos de final déjame te digo voy Pachuca Pachuca obviamente contra la América claro y voy Tigres Pachuca y Tigres ellos van a hacer la final entonces final Pachuca-Tigres tú qué dices Malú quién pasa y estaría interesante que quedara América-Tigres América-Tigres y estaría interesante a mí no me gustaría pero vamos Pachuca-Tigres yo creo que la final va a ser Pachuca Pachuca contra Atlas y por ahí el Atlas puede ser bicampeón del baloncilla mexicano es que yo siempre opino con el corazón gracias mi Diego está resentido porque el Atlas eliminó al Chivas y si estoy sentido claro así que odio ahorita al Atlas y a la América también pero bueno mira mejor vamos a hacerlo con los espectáculos vamos a los espectáculos porque Silvia Pinal sigue dando de qué hablar claro que sí y fue este fin de semana en que ella publicó en sus redes sociales un video hablando ella de su propia voz diciendo que se callaran la boca todos los que la critican que a ella le gusta estar en el escenario mira ahí vemos que ella pues tuvo un poquito de más participación en su obra de teatro y la vemos ya cantando obviamente con playback pero pues ahí la vemos medio bailando y todo pero dice que ella está feliz que es lo que a ella le gusta que dejen de criticar a su familia que la dejen de criticar a ella que ella regresó por su gusto no por temas de dinero sino que pues ella venía de una depresión entonces dijo pues qué mejor que regresar a los escenarios y pues simplemente dijo déjenme de criticar es que ella es tipo López Tarso es de los que dicen yo voy a morir sí ya ves que López Tarso estaba pidiendo trabajo que ahorita está en la serie de vecinos de Televisa pero pues mira ahí sirve a opinar pues si se le ve sí un poco animada ahí en la obra de teatro pero pues obviamente hay muchas críticas diciendo que pues mejor ya pues descansa en su casa que ya mejor se jubile de la actuación pero ella dice claro que no a mí me gusta y pues bueno si ella sigue queriendo pues ahí está si ella quiere seguir ahí hay que respetar su decisión así es oye pero el que sí llamó la atención este fin de semana y se convirtió en tendencia fue Enrique Búmuri al publicar un comunicado en sus redes sociales diciendo que pues cancelaba todos los conciertos que tenía de aquí a diciembre ¿por qué? por temas de salud dice que ya le es imposible cantar que es un dolor insoportable en su garganta entonces ahí puso un comunicado dijo que todos los conciertos y el tour que tenía por Estados Unidos fue cancelado así que pues mira lamentable porque muchos de sus fanáticos pues obviamente están alarmados por esta noticia pero dices que el tema de mi garganta me es imposible ya estar en los escenarios ah que caray eso sí es preocupante y eso que es pues un pues no está viejo Enrique Búmuri no es muy grande sí está grande pero no tan grande ¿qué edad tiene Enrique Búmuri? fíjate que no sé ¿no sabes? ¿por qué? es que sé de mi edad Malú y ya metiste la pata mira déjamelo déjamelo busco porque bueno está chavo mira tiene 54 sí ah no sí es más grande que yo sí es grande ya es viejo 54 años pero pues bueno de todo más es alarmante porque un tema de salud de su garganta claro claro dices que ya me es imposible cantar vocalizar y de todo así que pues mira por respeto a los que iban a ir a sus conciertos dice mejor le regresamos el dinero y cancelo yo mis presentaciones muy bien gracias Malú ahorita nos vemos con el pilón ahorita regresamos con el pilón muchas gracias vamos con la encuesta vamos con la encuesta que estamos realizando y es que este fin de semana hubo dos personajes nacionales uno Marcelo Ebrard el secretario de relaciones exteriores dos Alejandro Alito Moreno el líder nacional del PRI a los dos en cada uno de los eventos porque uno venía con Morena y otro venía con el PRI a los dos le gritaron en los eventos presidente y se la creyeron estaban pero felices pero la pregunta es ¿quién tiene más posibilidades de ser candidato presidencial? el 66% de los que hasta ahorita han participado en la encuesta dicen que Marcelo Ebrard el 33% considera que Alejandro Alito Moreno va ganando Marcelo vamos a la pausa ahorita regresamos hay personas en el mundo que llegaron a nuestras vidas con una misión especial son seres únicos saben abrir ventanas para incluirnos en un lugar sereno guiado por el alma pongamos atención quizá frente a nosotros ocurra un milagro un ejemplo de vida un pequeño momento que te cambie para siempre defendamos Durango con trabajo y valor Esteban Gobernador coalición va por Durango PAN PRI PRD vota PRI en los últimos 100 años Durango ha tenido 25 gobernadores 24 han sido del PRI está claro el culpable del abandono y estancamiento de Durango es el PRI y el PAN no tiene candidato Villegas es del PRI Morena no tiene candidata Marina es del PRI si queremos que Durango avance hay que romper con el PRI llegó la hora hazlo diferente hazlo sin miedo Pati Flores Elizondo gobernadora Movimiento Ciudadano caminar de la mano es ir juntos caminar de la mano es ir unidos cuando caminamos de la mano vamos en la misma dirección es importante que los gobiernos como las parejas caminen de la mano Durango necesita un gobierno que camine de la mano con el proyecto de transformación que vive México la pregunta es ¿en quién confías para tener un gobierno que camine de la mano con el presidente de la república? Marina candidata a gobernadora de Durango las mujeres de todo Durango somos honestas respetuosas y bien entronas retomemos el camino del trabajo para devolverle el brillo a Gómez Palacio las mujeres de aquí sabemos lo que queremos y lo que no queremos seamos sinceros tú sabes mejor que nadie lo que sí funciona te invito a ganar Gómez Palacio defendamos Durango con trabajo y valor Leti Herrera Presidenta Esteban Gobernador Coalición va por Durango vota pan Buena vibra risa si lo que quieras ver todos somos diferentes quienquiera puede ser toma asiento y enciende rápido esa TV porque el 15 el 15 sí se ve todo se pasa mejor en la televisión el 15 se ve y es pura diversión el 15 sí se ve 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 y el 15 el 15 sí se ve hasta un poquito para allá mi camarógrafo está muerto allá ¿por qué no las vivimos con un fuerte 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 aplauso a Fedra Zafúl? Juana María Metancos perdóname amigo es que la verdad es que dicen que echando a perder se aprende pues yo soy de rodeo no me gusta estudiar me gusta pistear así de simple vamos a ponerle un poquito de yogur te están volviendo tus maestros mi ingeniero brazo por ahí nos vemos todos unidos en un mismo lugar la vida en compañía puedes disfrutar estás invitado pasa y vamos a celebrar juntos todos los del 15 vamos te atrapa el 15 se atrapa vamos juntos compartamos momentos ya que el 15 se atrapa el 15 se atrapa encontremos la manera de hacerlo por día no es especial bien tengo algunos comentarios ahorita daré lectura por supuesto sus opiniones son muy importantes este fin de semana estuvo en Durango Marcelo Ebrard secretario de relaciones exteriores es el que va y platica con Estados Unidos con Europa con Asia muy importante la figura de este personaje para México y en este caso para Durango a que vino Marcelo Ebrard el sábado a darle su respaldo a los candidatos de la cuarta transformación a Marina Vitela la candidata gobernadora y es que señaló que con Marina los proyectos que tiene Durango estarán en la mesa de negociación con Estados Unidos fíjate lo que dijo Marcelo Ebrard que importante ahorita porque tengo una invitada que yo creo que eso le va a caer a ella también como anillo al dedo porque imagínense ustedes hoy tengo este proyecto de inversión y luego lo agarra Marcelo y lo pone en la mesa con Estados Unidos y luego ¿qué onda? vamos a meterle lana a Durango esto fue lo que comentó dijo con Marina Durango estará en esas mesas segundo lugar comentarles que nuestra candidata me ha insistido mucho en diversas pláticas sobre dos temas primordiales la comunidad de Durango en Estados Unidos que más o menos es del mismo tamaño que la población en el estado y que además nos envía cada año poco más de mil millones de dólares con lo cual es la principal inversión extranjera en Durango no hay ninguna otra inversión superior a esa entonces me ha pedido que veamos muy diversos aspectos para no solo apoyarles estar cerca en los Estados Unidos ya me mandó un listado de los consulados principales tiene pensado ahora que pasando la elección y ya que empiecen las funciones de nuevo gobierno en tener una red allá con una serie de servicios que se van a organizar bueno eso es un asunto muy importante el otro para que el estado de Durango se ha tomado en cuenta y participe en el diálogo económico de alto nivel que gracias al presidente López Obrador se reinstaló con Estados Unidos ese diálogo fue suspendido hace muchos años más de seis años y el presidente López Obrador cuando platicó con el presidente Biden le dijo es muy importante que se reinstale esa mesa ¿por qué? porque si no nos ponemos las pilas si no nos ponemos a fabricar producir y trabajar juntos México Estados Unidos y Canadá vamos a perder cada vez más y más competitividad frente a China y otros países se está reduciendo cada año el porcentaje de la ahí está el respaldo de Marcelo Ebrard a los candidatos y candidatas de la 4T caso de Marina Vitela candidata a gobernadora Durango Capital a Gonzalo Yáñez y en el caso de Pueblo Nuevo a Nancy Flores a quien le doy la bienvenida muchas gracias por acompañarnos Nancy ¿cómo estás? muy bien muchas gracias agradezco mucho el espacio y pues saludo con mucho gusto a toda su audiencia en especial a los de Pueblo Nuevo en especial a los de Pueblo Nuevo estábamos viendo esa mesa Nancy y ver ahí al canciller y ver al gobernador de Sinaloa Rubén Rocha pues en este caso para tu municipio representa también una gran pero gran área de oportunidad de productividad de comercio y de desarrollo sin duda alguna ya que Pueblo Nuevo pues somos la ciudad más grande precisamente ubicada entre Sinaloa y Durango y tenemos que sacar el máximo provecho a esa buena ubicación que tenemos Nancy Flores ¿cómo te ha ido estos días? hoy que ya como candidata de Morena buscando la alcaldía muy bien gracias a Dios hemos tenido la muy buena respuesta de la gente en las comunidades que hemos recorrido sin duda alguna ahorita ya está esa concientización muy fuerte más que nunca y esperamos el mejor resultado ahora el 5 de junio Pueblo Nuevo es grandísimo así es somos el municipio cuarto en importancia y pues un municipio de los más ricos en recursos naturales al igual que en personas y ahorita creo que es el mejor momento para los ciudadanos de potencializar todo lo bueno que tenemos en Pueblo Nuevo a ver de los más ricos obviamente sus riquezas naturales en personas pero porque de los más pobres y de los más rezagados en caminos en temas de salud en temas alimentarios tiene zonas de extrema extrema pobreza Nancy así es aparecemos a nivel estado como tercer lugar en pobreza extrema y nada más para mí yo se lo comento a los ciudadanos eso es una pues una vergüenza con todo lo que tenemos en Pueblo Nuevo pues esto está muy claro es consecuencia de los gobiernos corruptos y desinteresados que hemos tenido de los gobiernos del PRI del PAN que han estado gobernando efectivamente Pueblo Nuevo y que lo tienen hundido en un tercer lugar de pobreza así es a pesar de sus riquezas ¿qué ofreces tú? pues ahorita estamos en el mejor momento de potencializar precisamente todas estas riquezas tenemos un plan de gobierno muy integral muy completo que va dirigido pues específicamente en la salud bienestar social y y lo que es la economía tenemos que garantizar a las personas y creo que es muy importante en este momento ser un gobierno aliado del gobierno federal y obviamente del gobierno estatal que vamos a tener próximamente y con eso vamos a hacer un detonante muy fuerte en la economía de Pueblo Nuevo nada menos ahorita se va a venir una etapa que siempre la consideramos difícil que es el tiempo de aguas se paran los trabajos y pues la gente les digo que ya estamos mentalizados o están mentalizados a que no hay nada pero ahorita precisamente pues yo le comento a la gente oiga y en tiempo de aguas la gente no come no tiene necesidades tenemos que traer nuevas alternativas de desarrollo y potencializar todo lo bueno que tenemos aquí para salir adelante Nancy ¿cómo están las finanzas del municipio? no sé si ya tengas tu información porque sabemos que lo han endeudado a ese gobierno no sé si lo habrán saqueado pero pues tanta deuda no tiene mucha explicación tan lógica sabía que estaban endeudados creo hasta 30 años no sé y la gente percibe que siempre ha habido impunidad que hay intereses externos incluso de llegar y seguir gobernando Pueblo Nuevo no sé cómo lo está haciendo ahorita el actual alcalde que hasta anda buscando reelegirse ¿cómo están las finanzas de Pueblo Nuevo? pues exactamente estamos ¿así como lo digo? el municipio creo que está por colapsar precisamente está en un momento muy difícil pero también en un momento decisivo de que logremos hacer esos ajustes necesarios y generar la economía que nos vaya sacando poco a poco de esta deuda a ver Marina Vitell ha hablado de rescatar financiera financieramente a Durango Nancy Flores tú hablas de rescatar financieramente a Pueblo Nuevo tenemos que hacerlo claro que sí ¿lo has platicado con Marina Vitella? tuvimos una plática claro porque en algunos proyectos obvio que tenemos que ir en coordinación incluso uno de nuestros proyectos que es un corredor económico va a ser de impacto estatal y así es precisamente por el tema que comentaste de que estamos entre Sinaloa y Durango para aprovechar al máximo y obvio ya lo platicamos con nuestra candidata y próxima gobernadora para que nos ayude con todo y pues sin duda claro que así va a ser muy bien Nancy Flores pues muchas gracias por estar con nosotros esta mañana saludos a la gente del Salto Pueblo Nuevo a todo Pueblo Nuevo me queda nada más 10 segunditos ya van a resolver el tema del agua del Salto claro que sí es solamente un tema de voluntad y de de querer hacer las cosas prioridad uno el agua el agua del Salto que bueno porque no lo puedo creer que esté cada temporada de calor batallando hasta ni siquiera para llenar un balde gracias Nancy no muchísimas gracias vamos con tu candidata con Marina Vitela candidata gobernadora encantada de que vino Marcelo Ebrard dice vamos a ganar dice no tienen manera de ganarnos los de la otra alianza aquí tenemos aquí tenemos diputados y diputadas de tiempo completo recorriendo porque están recorriendo los lugares esto es muy importante porque en muchos lugares están amenazando a nuestra gente presionándolos porque son afina morena y hoy vienen a dar fe no solamente de eso sino acompañar y arropar nuestros candidatos porque se sienten en los lugares sobre todo lejanos donde no es fácil llegar como en alguna parte del norte del estado o otras pegadas hacia Sinaloa en comunidades aisladas en donde el área geográfica de la orografía es muy compleja ahí están llegando nuestras compañeras y compañeros además de dar fe de la gran necesidad que existe y otra el gran abandono en el que se encuentra nuestro estado pues han andado asustando a la gente están amenazando hay lugares en la región que no solamente las amenazas son verbales como en la región lagunera aquí estamos muy atentos en esa parte pero sobre todo con un gran acompañamiento en donde hoy a lo que le tienen miedo pues es a este gran movimiento que sin duda es el que va a triunfar en estas elecciones porque los duranguenses están cansados están cansados de ver corrupción están cansados de ver cómo el recurso económico que debería estar entre todos los sectores de la sociedad solamente quedan en algunos cuantos que siempre salen millonarios y que por hoy la gente ya está cansada bien ahí escuchamos a Marina Vitela vamos a la pausa ahorita regreso por supuesto tengo más información maestros y maestras va a haber aumento salarial ayer lo anunció y ahorita lo está confirmando reafirmando en la mañanera el presidente López Obrador el orgullo por Durango se demuestra con acciones que benefician a los que más lo necesitan por eso implementaremos un circuito de comedores sociales para atender a niños niñas y adultos mayores y a las jefas de familia las apoyaremos con talleres y créditos para autoempleo seremos la administración que más crédito le brinden a los duranguenses porque en Durango queremos acciones no palabras Toño Ochoa candidato de la coalición va por Durango por cuyo por Durango vota PRI una vez más el PRI va a ganar ya he negociado para que una armadora de autos se establezca en nuestro estado y por eso presentamos esta tarjeta que es la tarjeta madre todo se puede con la tarjeta necesitamos terminar la carretera Durango El Paso Texas yo me comprometo aventarnos la carretera de concreto hidráulico para no andarla bachando cada vez que llueve la credibilidad de escena vota por un cambio verdadero vota morena buena vibra risa si lo que quieras ver todos somos diferentes quienquiera puede ser toma asiento y enciende rápido esa TV porque el 15 el 15 sí se ve todo se pasa mejor en la televisión el 15 se ve y es pura diversión el 15 sí se ve 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 y el 15 el 15 sí se ve en el 15 todos los conductores vamos a la calle para atraparte con premios regalos y mucha diversión en vivo atento a nuestras cámaras en tu colonia trabajo escuela acércate a las cámaras de canal 15 y participe en vivo con nosotros porque en Durango el 15 TV sí se ve un deporte nada fácil nada sencillo esto es de disciplina violencia familiar provocada por menores incluso algunos abusos abusos sexuales muy bien perfecto ahí está bien me veo más palidón no creen no ven muy bien por lo que sienten en su mundo a través de las vibraciones no lo entiendo voy a buscar un buen programa de televisión mire pues yo soy de rodeo no me gusta estudiar me gusta pistear así de simple vamos a ponerle un poquito a Joe World quizás te están volviendo tus maestros ingeniero Durazo por ahí nos vemos ya no que no es tanto al hombre ya no es que uno se le sale tiene que sacarlo pues convencerlo que no sé hay una rebaja algo bien algo bien la compis un mineral de verdad que rasca y huele que le sacas ahí te mides la cintura y te mides la cintura y lo de la cadera a ti me gustaría tener esa cinturita la verdad si viviremos y nos divertiremos en el quince día y noche nuestra motivación es la curiosidad pongamos la emoción una aventura más cosas interesantes y lo que es importante información al instante lo más emocionante me atrapa encontremos la manera de hacerlo y cotidiana especial bien Marcelo Ebrard también dio su respaldo a Gonzalo Yañez quien busca ser candidato a presidente municipal de Durango si Gonzalo es un hombre muy experimentado y haría como ya lo hizo una vez un gran gobierno es una oportunidad probable bien así de manera clara dice sí es un hombre experimentado ya fue alcalde lo hizo muy bien dice y ahora pues ahí está la posibilidad vamos a vamos a más información hoy es un lunes diferente porque porque se les dio por parte de la Secretaría de Educación del Estado de Durango día y nabil y es que ayer fue día del maestro ya cuando estaba ahí el gobernador entregando que los cheques por 10 años por 10 años ahí le va profe reconocimiento que por 15 pásele maestra de 20 25 bueno hubo maestros hasta de 50 años no lo puedo creer es impresionante pero bueno ya en ese momento dijo ¿saben qué? no hay clases mañana órale papá educación básica nivel superior también aunque me estaban diciendo que la Universidad Juárez del Estado dentro de su autonomía dijo no nosotros sí tenemos clases pero el resto del sistema educativo hoy suspendió clases el gobernador del Estado José Ispuro incluso dada la importancia de lo que representan los maestros y las maestras a través de sus redes sociales les mandó un mensaje es tiempo de decir gracias gracias a todas las maestras y maestros de Durango que con su vocación de servicio enseñan con paciencia alientan los sueños de sus alumnos y dejan una huella imborrable que les acompañará en el futuro hemos trabajado juntos y hoy Durango está mejor porque hemos ampliado la cobertura escolar al 98% logramos elevar el nivel de escolaridad y hoy disfrutamos de más escuelas e infraestructura también el gobierno federal por supuesto tuvo su evento su reconocimiento a los maestros y maestras del país y ahí se dio un anuncio importantísimo aumento de sueldo a los maestros bueno aquellos que ganan menos de 20 mil pesos porque hay maestros que ganan más pero aquellos que ganan menos dijo el gobierno les voy a subir un 7.5% a su salario así lo dijo ayer la secretaria de educación por ello por ello la nueva política de bienestar salario prevé un aumento escalonario del 3% 2% y 1% para aquellos salarios menores a 20 mil pesos beneficiando con el mayor porcentaje a quien menos ingresos perciben alcanzando un ingreso aproximado de 14 mil 300 pesos mensuales en promedio los trabajadores con ingresos menores a 20 mil pesos mensuales observarán un incremento del 7.5% aproximadamente así el gobierno de la república ratifica su más firme compromiso con las maestras y maestros de México por su bienestar y seguridad un justo reconocimiento y ahorita en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador el secretario de Hacienda quien es el que maneja el dinero del país ratificó este anuncio de la nueva política salarial para maestros ¿cuánto gana un maestro? hoy actualmente ¿alguien conoce algún maestro muchachos? ¿tiene algún maestro en su casa? ¿tú tienes? ¿cuánto gana el profe? como 2.500 ¿cuánto? 2.000 más o menos ¿2.500? a la quincena no ¿a la quincena? ¿serio? no pues si hay muchos maestros que andan muy amolados con el sueldo de ahí la importancia que digan no la idea es subirlos y que un maestro gane en el país en promedio los 14 mil pesos para arribita ¿no? el salario promedio que estamos buscando aproximar es el del seguro social salario promedio mensual que incluye aguinaldo y prima vacacional este trabajador en el seguro social gana o asegurado en el seguro social gana 14 mil 300 pesos mensuales nosotros a la derecha en la gráfica estamos haciendo la aproximación para llegar con sueldos prestaciones aguinaldo y las políticas de bienestar al salario que acabo de mencionar a 14 mil 300 pesos mensuales lo cual hace equiparable el salario de magisterio con el salario del seguro social según se registra bien es que bueno que les paguen bien lo mejor posible a los maestros y maestras hay una declaración que dio el presidente López Obrador bastante polémico incluso a nivel internacional hubo reacciones y es que un video que le mostramos aquí en este espacio de noticias un video en redes sociales donde elementos del ejército mexicano eran perseguidos por unos presuntos sicarios del cártel de Jalisco Nueva Generación en Nueva Italia Michoacán ustedes recuerdan el video que iban los militares y atrás de ellos iban los delincuentes y uno decía que porque no se detienen y se dan los militares y el presidente dijo no 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 se trata de la ley del talión y todo mundo achis y el presidente manifestó dijo es que tenemos que tratar incluso de preservar la vida de todos incluida la de los delincuentes bueno por si había alguna duda hoy lo ratificó el presidente López Obrador dijo no 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 dijo no vamos a enfrentar violencia contra violencia abrazos y no balazos son como formas de pensar distintas ahora que dije que había que proteger la vida de todos que lo más importante es la vida llegaron a decir fue un desliz no así pienso nada más que son dos posturas distintas los que quieren resolver todo con la violencia es el mátalos en caliente quémalos con leña verde en el zócalo y quienes pensamos que la paz es fruto de la justicia y que los seres humanos no somos malos por naturaleza que son las circunstancias las que llevan algunos a tomar el camino de las conductas antisociales pero bien el presidente insiste que el combate a la violencia es ir al tema de raíz el tema social el generar oportunidades el apoyar y no llegar a balazos como se hacía y que hoy pues México sigue siendo un país muy violento muy violento demasiadas muertes ahorita le mencionaba y mostrábamos que estaba el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha andaba aquí el sábado en Durango con Marina con Gonzalo ya había venido antes con Marina con Gonzalo hemos tenido aquí al alcalde de Mazatlán con Marina con Gonzalo el alcalde de Badiraguato con Marina con Gonzalo aquí andan los de Sinaloa los políticos de Sinaloa gobernantes y diputados bueno eso de estarse viniendo cada fin de semana a hacer campaña pues ya fue reprochado por una diputada federal del PRI por Paloma Sánchez ella también es sinaloense y le dijo al gobernador dijo ¿qué anda haciendo acá? pues allá en Sinaloa dijo la violencia la inseguridad que no tiene cosas que hacer para andar de campañita en Durango pues mira la verdad es que es una tristeza que ellos en lugar de dar resultados y ponerse a trabajar pues bueno estén aquí de paseos el gobernador lleva seis meses un seis meses que no ha dado resultados pasamos del lugar 20 al número 13 el lugar más inseguro y bueno aprovechando que estamos en Durango nunca pues no hay que olvidar las elecciones donde se metió el narco las pasadas elecciones donde él fue el ganador donde hubo más de 200 PRIistas secuestrados y seguimos sin dar respuestas sin dar la cara y pues la gente sin justicia o sea no es el mejor personaje para andar en Durango promoviendo el voto pues yo creo que si eres gobernador lo que te tienes que hacer es ponerse a trabajar en su estado digo que es lo más importante o sea vamos a una pausa ahorita regresamos por supuesto tenemos más información en el 15 tv todos los conductores vamos a la calle para atraparte con premios regalos y mucha diversión en vivo atento a nuestras cámaras en tu colonia trabajo escuela acércate a las cámaras de canal 15 y participe en vivo con nosotros porque en Durango el 15 tv si se ve buena vibra risa si lo que quieras ver todos somos diferentes quienquiera puede ser toma asiento y enciende rápido esa tv porque el 15 el 15 si se ve todo se pasa mejor en la televisión el 15 se ve y es pura diversión el 15 si se ve 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 y el 15 el 15 si se ve extremas para poder ayudar a la salud mental si se necesita mucho recurso Víctor demasiado pero mucho recurso escuchando en estos momentos que nos mande un mensajito y nos diga Ceci a que gimnasio vas y nosotros tenemos la propuesta de la regularización de la marihuana entonces quería preguntarte si estabas a favor o en contra si se puede o no se puede y el por qué totalmente a favor este ya cuidar por parte de en este caso el gobierno del estado algunas autoridades porque precisamente están protegiendo mucho este tema que es el caso de los incendios forestales en diferentes municipios nunca había venido a nombre de Dios y no cabe duda que es un lugar muy hermoso la primera provincia fundada en el norte de la nueva España dotada de hermosos paisajes antiguas tradiciones una larga lista de templos edificaciones históricas y deliciosa gastronomía un verdadero placer para el paladar se encuentra en esta tierra famosa por sus tradicionales gorditas rellenas de una variedad de guisos el franciscano llamado Fray Jerónimo de Mendoza celebró la primera misa en nombre de Dios y así se le quedó el nombre al municipio ¿tú sabías eso? yo no así que vamos a descubrir más cosas en esto que es mira que curioso y sorprendente en serio yo quiero de esas gorditas ¿dónde están esas gorditas? ¿cómo están? mi queridísimo Padrina nos vemos un poco esperando un poco ahí adormilados pero todavía me quería ver Liz y el chicharrón este ese aparte pero y dice esas mujeres si hacen su jale sí es correcto además sé que esto es una indirecta para ti mi querida Fernanda pero yo te iba a decir que si me llevabas porque yo no he visto la película no señora no se crean no se crean y viviremos y nos divertiremos en el quince día y noche nuestra motivación es la curiosidad pongamos la emoción una aventura más cosas interesantes y lo que es importante información al instante lo más emocionante me atrapa encontremos la manera de hacerlo el cotidiano especial son ya las ocho de la mañana con cuarenta y cuatro minutos tenemos a Silvia nuestra reportera vamos entonces a lo que viene siendo la información del tema COVID recuerden que hoy inicia la vacunación de los niños de doce, trece y catorce años en la FENADU a partir de las once de la mañana vamos con el secretario de salud Sergio González Romero en las que están registradas en la plataforma en primera dosis segunda dosis de refuerzo y segundo refuerzo se ve reflejada en la pantalla y vemos el avance que es completo recordamos que ya se inmunizaron siete mil ciento once niños en los últimos días y eso nos da mucha tranquilidad también ahí están las grandes cifras que tenemos en nuestra vacunación ya con un gran total de tres millones setenta y tres mil ochocientos veintiún dosis aplicadas por su atención muchas gracias y recuerden la vacuna es la única manera de contener la pandemia gracias señor secretario tenemos algunos cuestionamientos de parte de los compañeros de los medios de comunicación la primera si habrá alguna jornada de salud y que servicios estarán bien voy en este momento con Silvia nuestra compañera reportera batutina donde anda Silvia ya 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 ahí estamos muy buenos días es que no te preocupes Silvia estás en vivo estás en vivo adelante ok bueno Toño pues hoy nos encontramos en el fraccionamiento bosques del valle pues donde los vecinos de aquí de la calle ocho de julio esquina con álamo han reportado pues que hay un terreno pues la verdad es muy grande alcanza casi toda la cuadra donde pues el día de ayer hubo un incendio esto pues ya ha molestado a los vecinos ya que se generó pues gran cantidad de contaminación y hubo varias personas intoxicadas bueno pues sabemos que han sido recientes este pues este tipo de siniestros por el calor también verdad no sabemos por qué haya sido causado este pero pues ya han manifestado molestia ya pues ellos han pedido que el dueño pues a quien le corresponde este terreno pues dé la cara verdad y que se haga responsable pues de este este lugar que pues sí está muy descuidado lo que podemos ver pues no no se ve como que haya construcción no se ve que haya nada al interior pues ahí sí hay gran cantidad de pastizal quemado pues también pues que tomen cartas en el asunto pues protección civil verdad que esté al pendiente de que ya no se registren más incendios en esta parte Toño el gran el gran gran problema de los lotes baldíos de los grandes terrenos que no saben quién es el dueño poco le importa no los limpia y luego se vienen estos siniestros que afectan a los vecinos cercanos más o menos ubícame dónde queda este fraccionamiento bosques del real dijiste sí bosques del valle Toño ah bosques del valle Fidel Velázquez para acá sí 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 bosques del valle Toño ya me ubiqué entonces allá por el rumbo de los fideles sí 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 para este rumbo y ya como veo se quemó todo el terreno o sea jamás lograron hasta que se agotó el pasto de ahí de la zona ¿no? y la basura sí Toño incluso los vecinos mencionaban también que pues este este terreno antes correspondía a la UGED pero pues ahora corresponde a un particular pues no saben no saben a quién a quién corresponde achis qué brinco dio de la UGED a un particular hay que checar ese dato gracias Silvia gracias Toño hasta luego gracias hasta luego mi compañera Silvia Hornelas pues ahí está el problema de los lotes baldíos voy del otro lado del estudio Pilar Ailar nos tienen algunas notas policíacas pendientes yo estoy pendiente del mensaje que vaya a dar el gobernador José Aispuro me comentan ahorita muchachos excelente gracias Pilar Bueno pues el señor Herminio tiene 56 años de edad él se robó una pipa un tractocamión con doble salchicha cargado de gasolina eso allá en Torreón ¿qué dijo? Bueno pues fue por el poblado Matamoros el libramiento Matamoros de Gómez Palacio donde bueno pues don Herminio aprovechó que el conductor del tractocamión entró al baño se subió al volante se puso al volante y vámonos ¿y a robarse el trailer? Ahí está ahí va ese nomás ahí va ahí va las pipas ahí va la pipa ¿dónde les iba a vender? ¿qué onda el amigo? No sé mire ahí está entonces bueno pues la policía de Matamoros habló a Durango a Gómez Palacio de ahí se movilizaron policías estatales investigadores de delitos y de Guardia Nacional y lo interceptaron ¿la de película? interceptaron ahí en el caracol ya allá en la autopista a la ciudad de Durango venía para acá detenido y puesto a disposición de la autoridad competente pero mire esta familia ¿qué pasó? venía de Mazatlán en una suburbia negra ¿una suburbia negra? borrada ¿de qué? de cristal ¡ah caray! ahí los interceptaron elementos del ejército mexicano bueno una camioneta vidrios polarizados color negro pues se le hizo sospechosa a los elementos del ejército mexicano la pararon la pararon la empiezan a revisar ahí por ahí tenemos algunas imágenes de este caso yo pensé que decir una suburbia dorada no una suburbia negra esta es negra pero dedicada a lo mismo a ver entonces venía forrada de cristal así es placas de chihuahua bueno los soldados empezaron a revisar ahí en una de las llantas se encontraron doble fondo y en las portezuelas ambas portezuelas del lado del conductor y copiloto pues también pues el aseguramiento del ejército y en carretera y todo va directamente a la fiscalía general de la república aquí el ejemplo la situación es de que qué ejemplo le están dando iban dos niños iban el matrimonio y dos niños o una pareja y dos menores los usan de pantalla así es los usan de pantalla y bueno pues se fueron detenidos todo el caso fue puesto a disposición de la fiscalía general de la república muy bien pilar vamos de este lado porque ya estamos ahí está la camionetona ay papá y les tengo un regalo a todos los de canal 15 porque me topé a la gilbertona me lo topé y le dije ¿qué andas haciendo? dije gilbertona ¿qué andas haciendo aquí? dijo vine a ver a diego papito dijo me lo ando me lo ando comiendo así dijo ahí va ahí va la gilbertona fue un video ahí que grabamos en un restaurante ahí está ahí está muy abrazadito Toño de la gilbertona ¿por qué cree que viene feliz? ha perdido con razón viene feliz no pongo el audio porque es muy grosera la gilbertona ¿qué dijo? no, no les mando saludos a usted Pilar y a Malu y a Ceci y a todos y a las mamás y a las mamás de todos nosotros pero con palabras especiales sí, como no ahí está la gilbertona que se volvió precisamente famosa en redes sociales por su manera tan singular de hablar así es muchas felicidades me estaba viendo con cariño sí nos vamos Ceci dueño antes de irnos quería desearles a todos un feliz inicio de semana con esta imagen bueno, es una posta precisamente el eclipse de ayer wow qué bonito la tomaste no es que uno la tomaba con el teléfono parecía una tortilla de herina ¿no? es que la luna ha estado espectacular de ayer con el eclipse uff muy bonito muy bonita luna gracias Ceci nos vamos Malu oye pues mira los conductores hacen lo que sea por el rating pero aquí mi Rafael Araneda pues mira se puso a bailar con la conductora pero le falló el pasito y se iban para atrás y no sé qué bola y bola ah tan con maña no sabe qué tal qué pobre de que mira el trancacito y pues ahí desde que empezaron bailando se ve que no se acoplaron no empezaron mal empezó mal empezó mal el amigo no es lo suyo el baile por llevarse así levántala ya nos vamos mi Diego vamos a ir Toño y vamos a platicar justamente de lo que se vivió el día de ayer y es que el equipo de la cranes puso una pantalla enfrente de la catedral ahí para que la gente pudiera darse cita para observar el partido de la cranes son imágenes de lo que se vivió el día de ayer ahí en la plaza de armas la gente asistió los familiares la afición duranguense y presenciaron completamente en vivo el campeonato de los alacranes de durango oye pues que padre algunos aficionados si viajaron si algunos hicieron el viaje a ciudad guzmán algunos aficionados estuvo ahí presente la porra de los alacranes los que no pudieron viajar se dieron cita aquí en la plaza de armas fueron muchas familias y creo que es importante resaltar que alacranes queda campeón de campeones y ahora vamos a esperar que todo puede indicar que alacranes ahora si participe en este caso en la liga de expansión ojalá ojalá nos vamos Pilar bueno tengo un nuevo llamado para los padres de menores de edad resulta que una niña de 14 años le pide permiso a su mamá y era una fiesta con amiguitas la fiesta se llevó a cabo allá en el fraccionamento Wissache pero ya en la noche le llaman a la mamá oiga venga por su hija porque no la aguantaba andaba completamente ebria casi cayéndose 14 años 14 años llegó la señora y pues la llevó al hospital materno infantil para que la borrachera mucho cuidado con los si usted en su casa van a hacer una fiesta y hay menores aunque sea su casa no permita que se ya nos vamos gracias que tengan un excelente lunes buen día muy bien no permita